Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Inuyasa. El rey demonio se traga el cielo. Sinopsis. Después de viajar al mundo de Inuyasa y experimentarlo personalmente, descubrí que la trama me había engañado durante tanto tiempo. Para destruir el jade de las cuatro almas, Hikyo en realidad trazó un gran plan para destruir el jade. ¿Quieres retirarte después de la batalla en la montaña Bailin? Platicodon, no estaba de acuerdo con que murieras así. Naraku, ¿verdad? De verdad creo que no me atrevo a matarte. Sesomaru, ¿tienes a alguien a quien quieras proteger? Protege a tu tío. Yo, Sesomaru, no tengo a nadie a quien proteger. ¿Sí? ¿Entonces por qué abrazas a Lin con tanta fuerza? Deja de hablar. Explota tus dientes. Capítulo 1 Lifan se despertó tranquilamente, acostado en una casa de madera, la colcha de su cuerpo era muy vieja, había un poco de olor a humedad y la habitación era muy simple. Además de una estera al lado y una colcha cuidadosamente doblada, había una hoguera en el medio de la casa, y sobre el fuego había un estante de madera, sobre el cual se hervía una olla con agua, y el vapor de agua brotaba de ella. El pico. Justo cuando me preguntaba qué lugar es este, afuera de la casa sonó una canción infantil a capella. ¿El pájaro en la jaula? ¿El pájaro en la jaula? ¿Cuándo y cuándo saldrá? ¿Es esto Japón? ¿Por qué puedo entender japonés? Levantando la colcha, Lifan caminó hacia la puerta con la cara en blanco, empujó la puerta y un grupo de niños se tomaron de la mano formando un círculo. Una niña en el círculo, cubriéndose los ojos con las manos, se puso en cuclillas en el suelo y Lifan de repente se sintió mal, porque la ropa que llevaban resultó ser kimonos. Los niños mayores, con el pelo recogido en un moño que parecía el antiguo Japón, estaban todos descalzos. Justo cuando Lifan se sorprendió, una chica que vestía un cuerpo extremadamente sexy, la blusa negra solo envolvía las partes importantes y la falda corta negra estaba extremadamente abierta. Parecen dos tiras de tela, los muslos delgados son blancos y delicados, un cuchillo corto cuelga de la cintura del sauce y los grandes ojos del espíritu del agua parecen seductores. La delicada nariz está llena de gracia, la pequeña boca parecida a una cereza está ligeramente levantada, revelando una sonrisa encantadora, cabello y cintura largos y negros, y un par de manos de jade sosteniendo un conejo. Lifan frunció el ceño, la chica frente a él le dio una sensación extremadamente familiar, definitivamente la había visto antes. La niña vio a Lifan mirándose atónita, y no pudo evitar sonrojarse, ella era la única cazadora en el pueblo, hace un año. La aldea es destruida por un youkai, y sus padres mueren en la boca del youkai. Para sobrevivir, ella toma el cuchillo corto de su padre y recuerda las habilidades de caza que su padre le enseñó. En esta vida turbulenta de los estados combatientes, hace tres días, ella estaba cazando en el bosque como de costumbre y fue descubierta por un tigre feroz. Una bestia feroz como un tigre feroz no es algo contra lo que pueda luchar, y sin pensarlo mucho, giró la cabeza y huyó, probablemente entrando en pánico, y huyó hasta el borde del acantilado. Al ver que estaba a punto de morir, una figura cayó del cielo y derribó al tigre que se abalanzó sobre el acantilado, y fue Lifan quien la salvó. Lifan también debido a esta colisión, ya estaba confundido, después de esta colisión, se desmayó con mucha decisión y la niña llevó a Lifan a casa. El coma de Lifan es de tres días, la chica que acaba de regresar de cazar vio a Lifan despertarse, sin mencionar lo feliz que está, como dice el refrán, Lifan, los héroes salvan la belleza, siempre y cuando no se vean mal, obtendrá el favor de la chica. Lifan originalmente no se veía mal, parecía honesto y honesto, y la chica, naturalmente, estuvo de acuerdo en secreto. Poo, estás despierto. Lifan volvió a sus sentidos y dijo con incertidumbre. Poo, estás hablando conmigo. La niña le dio una mirada en blanco, casualmente colgó su presa en la pared de madera. Dio un paso adelante con la cara roja, y caminó hacia la casa con el brazo de Lifan. Has estado en coma durante tres días, solo despierta y no te muevas, acuéstate rápido y te prepararé algo para comer. El cuerpo de Lifan realmente no tiene mucha fuerza ahora, está muy débil, la chica actúa así, Lifan sabe que parece ser salvado por la chica frente a él, pero no sabe dónde está. Recuéstese en la cama, bueno, estaba en la alfombra, Lifan habló. Ese, ¿cómo te llamas? Además, ¿cuál es este lugar? La niña estaba frente a la puerta, mientras destripaba al conejo, ella respondió. Mi nombre es Yulbo y esta es la aldea Xisi. Yulbo. ¿Hueblo Xisi? Lifan se quedó atónito. ¿Hueblo Xisi? ¿Está cerca de la gran ciudad? El consulado chino está allí, ¿puedes llevarme allí? Ji. Luo miró hacia atrás con extrañeza, perplejo. ¿Consulado de Waxia? No he oído hablar de ella, pero a 300 millas al oeste de nuestro pueblo hay una gran ciudad, pero no he estado allí. Lifan frunció el seño, esto es tan remoto, que ni siquiera el consulado de Waxia ha oído hablar de ello, pero sí, este pueblo ni siquiera tiene luz eléctrica, es extraño que no sea remoto. Al ver que Lifan no volvió a hablar, Yulbo sonrió. Será mejor que descanses primero, haré una comida y luego te llamaré. Cuando cayó la noche, Yulbo despertó a Lifan y la cena consistió en carne de conejo y trozos de cosas desconocidas, que sabían un poco a patatas y un poco a batatas. Lifan todavía estaba pensando en cómo regresar, comiendo distraídamente, y la cara de Yulbo estaba ligeramente roja, rompiendo la atmósfera vergonzosa. Por cierto, todavía no sé tu nombre. ¿Eh? Mi nombre es Lifan, soy de China, por cierto, ¿cómo llegué aquí? Yulbo leyó en secreto el nombre de Lifan dos veces, sus grandes ojos se entrecerraron en una línea y dijo con una linda sonrisa. Tú cayó del cielo. Celestial. ¿Tuve un accidente aéreo y caí del cielo? No, recuerdo haber revivido a Inuyasa hasta las 3 de la madrugada, con sueño y quedándome dormido. Al ver que Lifan no hablaba, Yulbo no se molestó, para poder decirle algo a Lifan, recordó una leyenda, por lo que abrió la boca y dijo, ¿Sabes? Se dice que a 100 millas al sur de la aldea, hay una aldea, y hay un mago en la aldea, su poder mágico es muy poderoso y puede matar a monstruos poderosos. ¿Mago? ¿Monstruo? Lifan de repente se sintió mal. ¿Qué monstruo mago? Al ver que Lifan estaba interesado, Yulbo inmediatamente sonrió y habló. Los monstruos son aterradores, pueden comerse a las personas, pero los magos y magos con buenas prácticas pueden lidiar con ellos. Hablando de esto, la expresión de Yulbo se oscureció y su rostro mostró tristeza. Mis padres fueron asesinados por monstruos y no sé quién difundió los rumores de que nuestra aldea tiene un jade de cuatro almas que puede cumplir deseos, y nosotros no. Ni siquiera sé que es el jade de las cuatro almas. Lifan se levantó abruptamente y dijo con una expresión de asombro, Acabas de decir el jade de las cuatro almas. ¿Cómo puede ser? Lifan sorprendió a Yulbo y asintió tontamente. Sí, sí, ¿qué te pasa? El cerebro de Lifan es atronador, ¿cómo es posible? Esto no es verdad. No precisamente. ¿No es este anime? ¿Cómo podría viajar al mundo del anime? Al día siguiente, Lifan descubrió muchas cosas, aunque no sabía cómo lo cruzó, pero si venía ahora, debería estar a salvo, al menos conocía la trama, y si quería vivir su vida. Con seguridad, debería estar bien. Aunque no sé qué línea de tiempo es ahora, al escuchar las palabras de Yura, no es difícil adivinar que el jade de las cuatro almas no ha desaparecido, lo que significa que Kikyo no está muerto. Mientras ella no esté muerta, la trama no comienza y la araña fantasma ladrona también está cometiendo crímenes recientemente. Por su propia seguridad, Lifan decidió llevar a Yulbo a buscar el pueblo donde se encontraba Kikyo, porque solo ese era el más seguro de toda la película. Yulbo le prometió en secreto a Lifanfan que Lifan quería llevársela, pero Yulbo no se negó, y la razón por la que Lifan se la llevó también fue porque tenía una gracia que le salvó la vida. Es imposible buscar sin un objetivo, por lo que Lifan decidió ir al sur para encontrar la aldea con los magos y preguntar sobre la aldea donde se encuentra Kikyo, con la fama de Kikyo, presumiblemente ningún mago no lo sabe. Yulbo tomó su equipaje y, bajo la mirada de toda la aldea, él y Lifan se embarcaron en un viaje. En este periodo de los reinos combatientes infestado de monstruos, hubo muchas personas que emigraron desde lejos. Entonces los aldeanos no son tan extraños, todo para vivir con seguridad, muchas personas en la aldea se arriesgarán para encontrar un lugar, para vivir bajo la protección de poderosos magos o magos. Si podía, Lifan realmente no quería correr riesgos, pero tenía que arriesgarse a irse, no podía vivir si quería morir, y se quedó en la aldea Xisi esperando la muerte, así que era mejor irse lo antes posible. Aprovechando el hecho de que el jade de las cuatro almas no está roto ahora y el mundo no está sumido en el caos, es relativamente el momento más seguro para partir ahora. Durante todo el camino hacia el sur, los pájaros cantores y las flores a lo largo del camino embriagaron a Lifan, y Hielo también estaba muy feliz en el camino, Lifan sabía que tenía interés en sí misma. La belleza de Hielo, y su inocencia y ternura, también conmovieron el corazón de Lifan. Antes de cruzar, era una casa muerta de 25 años que no logró nada. No sé si es un problema de cruce, ahora parezco tener solo 18 o 19 años, y mis funciones físicas son obviamente diferentes a las de antes, lo cual es una actividad indescriptible, tal vez esta sea la llamada vitalidad. Hermano Phan, tomemos un descanso junto al río de enfrente y pescaré para que usted coma. Lifan tocó la frente de Hielo y dijo con una sonrisa. Entonces será difícil para ti. Hielo disfrutó mucho de la acción íntima de Lifan y entrecerró los ojos en un alumno creciente. No es difícil, el cuerpo del gran hermano Phan aún no se ha recuperado y un mayor descanso mejorará rápidamente. Mirando la figura flexible de Hielo, sus pequeños pies saltando sobre las piedras en la orilla del río, la felicidad surge en su corazón, tal vez, esta es la vida que quiero. Una chica que se gusta a sí misma, una vida sencilla y pacífica, sin dinero, fama y fortuna, amor contaminado, como el primer amor, es tan pura. Recogió algunas ramas muertas, formó un círculo con piedras, colocó las ramas muertas, tomó la piedra de pedernal para el fuego y golpeó un puñado de hojas muertas, Lifan las golpeó. Pasaron cinco minutos, Lifan dejó el pedernal a regañadientes, no había encendedor. Eh. Hubo una risita desde el río, y Hielo sostuvo una carpa herbívora con dos libras en ambas manos, la sostuvo sobre su cabeza y miró a Lifan con una sonrisa. Mira, hermano mayor, pesqué un pez grande. Cuando Lifan escuchó su risa, la depresión que no podía prender fuego desapareció y la dulce risa de Yuelugo pareció ser contagiosa. Lifan también sonrió. Hielo es realmente poderoso. Al recibir los elogios de Lifan, la carita de Hielo se puso roja y rápidamente corrió, ensartó hábilmente el pescado, lo insertó a un lado y silenciosamente tomó el pedernal. Solo un toque suave, un destello de fuego brilló y cayó sobre las hojas muertas, Lifan miró las hojas muertas que se elevaban ligeramente y su corazón estaba indescriptiblemente incómodo. El pescado se asó muy fragante y los dos comieron muy felices, tal vez porque la mentalidad machista de Lifan era extraña, o tal vez quería demostrar que no era un inútil. Lifan tomó la envoltura y la tetera de Hielo, por supuesto que Hielo no quería, no eran estas cosas hechas por mujeres, pero Lifan lo detuvo. ¿Cómo puede un hombre dejar que una mujer haga un trabajo pesado? Los demás se rieron de mí. Hielo está muy desconcertado. En esta era, el estatus de las mujeres es muy bajo. Incluso si los hombres son inútiles, las mujeres deben servir con atención. Solo, algunas mujeres nobles pueden ganarse el respeto de los hombres, pero no son mujeres nobles. Son solo huérfanos y el hermano mayor me trata como a un noble. Hielo estaba tan conmovido que casi lloró, el hombre que le gusta es realmente diferente a los demás. Lifan no sabía que era solo un pequeño movimiento, y Hielo lo conmovió tanto que no lo culpó a él, pero culpó a esta era de estatus completamente desigual. Justo cuando Yuro estaba sintiendo, la hierba del costado de repente se balanceó de un lado a otro, y la sensación del cazador le dijo que se avecinaba un peligro. Sin decir una palabra, tiró de Lifan hacia atrás y simplemente se retiró tres metros, un jabalí saltó de la hierba y el jabalí ni siquiera los miró a los dos. Corriendo hacia el bosque, el jabalí sopló como una ráfaga de viento, dejando un olor a sangre en el aire, Lifan frunció el ceño, como si hubiera pensado en algo. No es bueno gritar. Levantando la pequeña mano de Yulu y corriendo hacia atrás, no corrió unos metros. La enorme boca se abrió, los afilados dientes de Sen se brillaron con una luz fría y se precipitó con un olor a sangre, Lifan había visto una situación tan repentina y toda la persona estaba asustada. Al ver la enorme boca tragar, Hielo abrazó a Lifan y se arrojó a un lado. Un chorrito de sangre, Yulu resopló, su pantorrilla izquierda fue cortada por un diente afilado con una boca ensangrentada, las cejas de Xiu se cerraron y los dos rodaron tres metros por el suelo abrazándose. La criatura falló el golpe y quedó atónita en el lugar, escupiendo palabras. ¿Eh? ¿Realmente esquivado? La espalda de Lifan golpeó un árbol, su cuerpo dejó de rodar, miró a la criatura y de repente el sudor explotó. Monstruo. Lo que los atacó fue un monstruo, con un cerebro como un cocodrilo como un caballo, cabello rojo como un pañuelo, un cuerpo como una serpiente, de más de diez metros de largo y sin extremidades. Una fuerte sensación de peligro ocupó todo el cuerpo de Lifan y, sin pensar mucho, detuvo a Hielo, vio que su pantorrilla estaba herida y corrió con ella de espaldas. El corazón de Yulu era dulce, en el momento de la vida o la muerte, el hermano Fan no pensó en escapar solo, y al mismo tiempo que se conmovió nuevamente en su corazón, sus manos y pies ejercieron fuerza. Saltó por la fuerza de la espalda de Lifan y sacó el cuchillo corto que tenía en la cintura para enfrentarse al monstruo. Lifan se sorprendió y rugió. Hielo. ¿Qué estás haciendo? Sí. Luo estaba listo para morir, volvió la cabeza hacia Lifan y mostró una sonrisa encantadora, pero en sus ojos, la desgana hizo que Lifan no pudiera evitar contra ese en su corazón. Hermano Fan, tienes que vivir bien y, me gustas, me gustas mucho. Retumbar. El cerebro de Lifan rugió, ¿cómo puede ser virtuoso? Hubo una mujer que murió por sí misma. Al ver a Hielo levantar su cuchillo y correr hacia el monstruo, Lifan quedó estupefacto. No. De repente, un odio sin fin surgió en el corazón de Lifan, odiaba su incompetencia, odiaba al monstruo frente a él, odiaba la injusticia de Dios y se odiaba a sí mismo aún más por ser solo un mortal. ¿Sí? Los ojos de Lifan estaban rojos y corrió hacia el monstruo, y Hielo miró hacia atrás, su rostro se puso pálido. Hermano Mayor Fan. No vengas. Vamos. Los ojos de Lifan estaban rojos, como una bestia salvaje. ¿Quieres morir juntos? Las intrépidas palabras de Lifan cayeron en los oídos de Hielo, mirando a Lifan que corrió sin arrepentimientos. Hielo derramó dos líneas de lágrimas claras y puede ser considerado como una felicidad morir con alguien que le gusta. El monstruo los miró a los dos con desdén, en sus ojos, los dos eran solo hormigas, y los mordió con una gran boca. Incluso si quieres morir así mucho, entonces te cumpliré. En el momento en que los dos estaban muriendo y el monstruo estaba a punto de morder, una sombra negra cayó de la cabeza del monstruo. En solo un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del monstruo fue aplastada por la sombra negra, la tierra y el polvo estaban por todo el cielo, y Lifan y los dos se sorprendieron y volaron de regreso. Los dos que volaron boca abajo fueron atrapados por dos personas, y en el polvo, el olor a sangre era fuerte, y un hombre fuerte que vestía medias negras y una máscara gris calada en la boca se alzaba majestuoso. Lifan miró al hombre fuerte y abrió mucho los ojos. Exorcista. La exclamación de Lifan dejó atónitos a varios exorcistas, y los dos se sintieron ligeros, y los dos exorcistas que los atraparon, un hombre y una mujer, soltaron sus manos y los miraron. El exorcista dijo. Hermanito, ¿cómo supiste nuestra identidad? Lifan se sorprendió cuando escuchó esto, y varios exorcistas obviamente tenían un rastro de defensa, pretendiendo rascarse la cabeza como tontos. También escuché de la gente de la aldea que los exorcistas se ganan la vida cazando monstruos, y todos están vestidos. En negro. Así es. El hombre parecía ser el líder de los tres, y dijo con gran significado. Será mejor que te vayas rápido, hay un pueblo más adelante, ve y cura las heridas, el olor a sangre atraerá monstruos. Después de eso, los tres no esperaron a que Lifan y los dos les agradecieran, y abandonaron el lugar uno tras otro, corriendo hacia el lado del bosque. En este momento, los ojos de Gilubo de repente se volvieron negros y cayeron lentamente, Lifan se sorprendió y rápidamente detuvo a Gilubo. Gilubo. ¿Cómo estás? Lifan hizo una pausa, mirando a Julubo con el ceño fruncido. Su los labios estaban azules y su rostro estaba dolorido, lo cual obviamente estaba envenenado. El corazón de Lifan que originalmente llevaba se contrajo de repente, y no tuvo tiempo para pensar en eso, el veneno demoníaco en su cuerpo no era una broma y, afortunadamente, Gilubo solo fue arañado por los dientes del monstruo, y el envenenamiento fue no profundo. Mientras encuentre las hierbas para desintoxicarse, Gilubo estará bien, recordando la aldea que el exorcista acaba de decir, Lifan levantó a Gilubo y corrió hacia adelante. El cuerpo de Gilubo a veces estaba frío y caliente, y la sangre que goteaba de sus pantorrillas lentamente se volvía azul, y murmuraba de vez en cuando. Hermano mayor fan, frío, tan caliente, no me dejes, al escuchar. Esto, Lifan se preocupó. No tengas miedo, conmigo aquí no dejaré al tuyo, espera, y cuando llegue al pueblo, iré al médico. Gilubo es muy liviana, 70 u 80 libras, está acostada sobre la espalda de Lifan, incluso si solo pesa 70 u 80 libras, el camino está un poco lejos. A través del bosque, Lifan todavía no vio una aldea. Después después de una carrera larga, Lifan ya estaba jadeando. Sus piernas se parecían a un masaplomo, pero Lifan todavía apretaba los dientes y corría, justo cuando Lifan estaba mareado y a punto de caerse. Un campo medicinal hecho por el hombre apareció frente a Lifan, y cuando vio el campo medicinal, los ojos de Lifan se iluminaron de repente y no supo de dónde venía la fuerza. Dirigiéndose hacia la casa de madera en el centro del campo de medicina, antes de que Lifan pudiera acercarse, una mujer de unos 20 años salió corriendo de la casa con un palo de madera. ¿Quién eres? No doy la bienvenida a nadie. Vayan ustedes. Lifan se detuvo en su lugar, al ver que la mujer frente a él era amenazante, por temor a que se pegara un palo, retrocedió unos pasos, jadeó y dijo. Chica, yo, no lo hacemos. Malicioso, amigo mío, medio, me han envenenado y quiero pedir prestado algo de ti, pedir prestado algún antídoto. Cuando la mujer escuchó esto, dejó el palo de madera y miró a Lifan. Varias veces con un par de ojos. ¿No eres de la aldea? Lifan sacudió la cabeza. Somos de la aldea, xisi, no sé a qué aldea te refieres. Incluso si no es de la aldea, probablemente no sea una mala persona, ven conmigo. La mujer se dio la vuelta y regresó a la casa, Lifan la siguió con cara feliz, y tan pronto como entró a la casa, la mujer se dio la vuelta e hizo un movimiento de abucheo. Chicos, cállate, mi hijo acaba de quedarse dormido. No lo despiertes. Lifan relajó sus pasos, dejó con cuidado a Yulu, se apoyó contra la pared de madera, la mujer se agachó para mirar el rostro de Gielo y bajó la mirada, concentrándose en la herida en su pierna izquierda. En ese momento, la herida ya estaba terriblemente verde, y la carne al lado de la herida se había abultado una tras otra en paquetes de carne Sian, lo que parecía muy grave. La mujer presionó el tejido muscular al lado de la herida con su dedo. Es realmente un veneno demoníaco, afortunadamente llegaste a tiempo, y si llegas medio día tarde, una de las piernas de esta pequeña se desperdiciará. Lifan exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó esto. También le pedí a la chica que salvara a mi amiga. No te preocupes. La mujer sonrió levemente. Primero usaré hierbas para estabilizar la toxina y luego la desintoxicaré cuando mi hijo se despierte. Lifan frunció el ceño. Chica, por favor desintoxica a mi amiga lo antes posible, por favor. Lifan estaba ansioso, miró la expresión dolorosa de Gilúo, se arrodilló en el suelo y se inclinó pesadamente ante la mujer. La mujer extendió la mano para ayudar a Lifan a levantarse y dijo impotente. No soy médico y no estoy muy familiarizada con las hierbas, solo mi hijo puede salvarla. Cuando Lifan escuchó esto, solo pudo esperar en silencio a que el hijo de la mujer se despertara, y al ver la expresión cada vez más dolorosa de Gilúo, Lifan se sentó a su lado, la abrazó suavemente y se apoyó en su pecho. La mujer se levantó y los miró a los dos con profundo significado. Iré a preparar hierbas, primero estabilizaré las toxinas para la niña. ¡Ay trabajo! Lifan vio a la mujer irse con gratitud, Gilúo estaba sudando y su boca todavía susurraba de vez en cuando, al ver a Gilúo con tanto dolor, a Lifan le dolía el corazón. Unos diez minutos después, la mujer entró con un pequeño barril de madera que contenía medio barril de líquido verde. La mujer no dijo tonterías y puso el pequeño barril de madera frente a Lifan. Este es el líquido medicinal que hice, primero ayúdala a limpiar la herida, yo iré a ver si las hierbas están cocidas. Lifan volvió a mirar agradecida a la mujer, y cuando el líquido medicinal pasó por la herida de Gilúo, las cejas originalmente arrugadas de Gilúo se estiraron ligeramente. El dolor en su rostro también pareció disminuir, y Lifan estaba llena de alegría en su corazón, al ver que podía aliviar el dolor de Gilúo, Lifan trabajó más duro para limpiar sus heridas. Media hora después, la mujer trajo la medicina hervida y, después de tomarla, su rostro obviamente estaba mucho mejor, hasta ahora, Lifan se sintió aliviada. Al mirar a la mujer, Lifan dijo avergonzado. Todavía no sé cómo se llama la niña, mi nombre es Lifan y su nombre es Gilúo. La mujer estaba preparando la cena y no respondió. Solo llámame niña. Niña Ginian. Qué nombre tan extraño. Lifan pensó para sí mismo, de repente, de repente miró a la mujer y preguntó con una expresión incierta. Niña Ginian, no sé cómo se llama tu hijo. Di. Niña no agitó la mano de la comida en la olla y dijo en un tono lleno de cuidado. Mi hijo cumple siete años este año, se llama Dinianer y es medio demonio. Después de hablar, volvió a mirar a Lifan, los ojos de Lifan se abrieron cuando escuchó esto, y él era niña. Medio demonio. Al ver la mirada sorprendida y asustada de Lifan, Di. Niña no volvió la cabeza y suspiró suavemente. No te preocupes, aunque mi hijo es medio demonio, tiene un corazón bondadoso, como su padre. Al ver que la otra parte había entendido mal, Lifan rápidamente explicó. No entendiste, de hecho, algunos monstruos también son muy amables. Lifan no está diciendo tonterías, ni es halagador entender el veneno, porque realmente sabe que allá hay muchos monstruos que son amables, y Dinianer es uno de ellos. En el futuro, Asien y Asa vinieron aquí para buscar medicinas, que les dio Ginianer, un medio demonio que parecía feroz. Cuando Dinianer escuchó esto, de repente giró la cabeza y miró a Lifan con una expresión emocionada. ¿De verdad? ¿Tú también lo crees? Lifan asintió pesadamente. Por supuesto, si todos los monstruos son feroces, ¿cómo pueden dar a los niños mitad demonios con humanos? Ja 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 ja. Nianu de repente se rió cuando escuchó esto, riendo tan felizmente, riendo tan alegremente, pero en esta risa, Lifan obviamente escuchó más alivio y una tristeza indescriptible. La Niña Tierra se rió a carcajadas, despertando a su hijo dormido, se levantó la cortina enrollable de la pequeña habitación y salió un pequeño monstruo que se frotaba un tercio de la cara y tenía los ojos pálidos como bombillas. Madre. La voz era suave y pegajosa, y con un toque de queja, Lifan miró a este pequeño monstruo con un par de ojos, pero no estaba mirando su cuerpo de monstruo. Eran las cicatrices en su cuerpo, y el pequeño monstruo frente a él era sin duda el Nianer del suelo, mirando las cicatrices en sus manos y pies. Las cejas de Lifan se fruncieron levemente, parece que Dinyaner a menudo es lastimado por la gente de la aldea, no es de extrañar que en el anime, las manos y los pies de Dinyaner estén llenos de cicatrices, que originalmente le quedaron desde que era una niña. Te despiertas, vienes a comer y hoy hay dos invitados. Dinyan sonrió y señaló a Lifan y a los dos, Dinyaner creció tanto que la primera vez que escuchó a un invitado desde casa, se alegró mucho, pero recordó los puñetazos y patadas de los aldeanos y su pequeño cuerpo. De repente tembló, escondido rápidamente en los brazos de Dinyaner, un par de ojos grandes con curiosidad y miedo miraron a Lifan y a los dos, Lifan conocía la experiencia de Dinyaner y mostró una sonrisa gentil. Dinyaner le dio unas palmaditas en la espalda a Dinyaner. No te preocupes, son buenas personas y no te harán daño. Después de hablar, volvió a mirar a Lifan. Es de mala educación, debido a la identidad de Dinyaner, los aldeanos lo han intimidado desde que era un niño. Lifan vio la tristeza y la indignación brillar en los ojos de Dinyaner y agitó la mano para consolarlo. Puedo entender, un grupo de mortales ignorantes, no vayan a su corazón. Al crecer tanto, por primera vez que Dinyaner tiene a alguien más que su madre y sus parientes, hay personas que hablan por sí mismas y, como medio demonios, ni siquiera sienten repulsión y ni siquiera tienen un rastro de hostilidad. La amabilidad de Lifan conmovió mucho a Dinyaner, se separó del abrazo de Dinyan, caminó hacia Lifan y se inclinó levemente. Mi nombre es Dinyaner, por favor señale más. Antes de terminar de hablar, vio la herida en su pie en coma, y sus ojos Sian claro brillaron con una luz azul. Esta hermana mayor está envenenada. Lifan asintió. Fue herida por un monstruo y envenenada, Di. Dinyaner extendió la mano y mojó un poco de sangre venenosa. Sian en la herida de Yuluo, la puso frente a su nariz y olfateó. Es el veneno del demonio serpiente cocodrilo, el veneno no es profundo. Al decir eso, Dinyaner miró a Lifan como un pequeño adulto. No te preocupes, hermano mayor, recogeré la medicina de inmediato y el veneno se resolverá pronto. Sin esperar el agradecimiento de Lifan, Dinyaner salió corriendo y la sonrisa en el rostro de Dinyaner se hizo más profunda. Este niño, no lo había visto tan feliz en mucho tiempo. Pronto. Dinyaner regresó con las hierbas, las molió con piedras y se las aplicó a Yuluo. Dos horas más tarde, Yuluo se despertó después de tomar el medicamento, vio la mirada preocupada de Lifan y su corazón era dulce, y descubrió que Lifan lo sostenía a medias y su bonita cara de repente se puso roja hasta convertirse en una manzana madura. Dinyaner vio que Jiludo estaba despierto y vitoreó, y Jiludo miró dentro de la casa y descubrió que era un monstruo, y de repente su rostro se puso blanco de miedo. Lifan rápidamente le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, se llama Dinyaner, es una buena persona y él también resuelve tu veneno demoníaco. Jiludo tenía una confianza ciega en Lifan, ya que Lifan dijo que era una buena persona, Jiludo naturalmente no lo sospechó y rápidamente agradeció a Dinyaner. Dinyaner ha sido intimidada desde que era niña, pero hoy hay dos personas que no se intimidan a sí mismas y no son hostiles consigo mismas, y rápidamente agitaron la mano. Hermana mayor, no seas educada, mi madre dijo que salvar vidas y ayudar a los heridos es lo que debemos hacer, porque mi padre es el rey de los espíritus medicinales y ha salvado a muchas personas, y yo quiero ser como mi padre. Dinyaner escuchó las palabras de su hijo y su corazón se sintió muy aliviado, pero las lágrimas cayeron de sus ojos cuando miró a Dinyaner, esposo, verás, este es nuestro hijo. Cuando Lifan escuchó esto, inmediatamente entendía todo, no es de extrañar que Nyanum plantara tantas ciervas, no es de extrañar que Nyaner tuviera tan grandes habilidades a una edad temprana, esto era todo su padre que tenía un rey espíritu medicinal. Después de una noche sin hablar, a la mañana siguiente, Dinyaner se levantó muy temprano, y cuando Lifan y los dos se despertaron, sostuvo la sopa medicinal frente a Gieludo. Hermana mayor, tu veneno todavía tiene que tomarse. Dos veces para eliminar completamente la sopa. Gieludo tomó la sopa, sonrió gentilmente y tocó la cabeza de Dinyaner. Has trabajado duro. El rostro de Dinyaner se sonrojó y bajó la cabeza tímidamente. No es difícil, no es difícil. Al ver que Dinyaner y Lifan se llevan muy bien, Dinyanu también es muy reconfortante, antes de que la herida de Gieludo no se cure por completo, Lifan no planea irse, Dinyanu naturalmente no tiene opinión. El más feliz es Dinyaner, charlando y jugando con Gieludo todo el día. Pasaron dos días, la toxina de Gieludo se aclaró, la herida comenzó a cicatrizar y por la noche, los cuatro charlaban alrededor de la fogata y Dinyaner jugaba con la pequeña figura de madera que Gieludo le hizo. Lifan vio que Nyaner se estaba divirtiendo y, de repente, por capricho, miró la casa de madera y luego miró a Gieludo con una sonrisa en su rostro. Gieludo, ¿puedes darme algunos pelos? Gieludo miró a Lifan desconcertado, pero su manita arrancó algunos pelos con mucha fuerza. Hermano mayor fan, ¿para qué quieres pelo? Lifan sonrió misteriosamente. Te doy brujería para que nunca puedas dejarme. La cara de Gieludo Kiao se puso roja y bajó la cabeza. Hermano fan, ¿qué dices? Él. La chica Dinyaner al lado estaba coqueteando con los dos en su mano, pensando en su esposo, y su rostro estaba ligeramente rojo, y parecía que también recordaba haber coqueteado con su esposo. Dinyaner no pudo entender el significado de los dos a un lado, y Lifan no explicó, extendió la mano y dijo, Dinyaner, dame el hombre de madera, te mostraré un magia. La carita de Dinyaner estaba emocionada, Lifan tomó al hombre de madera, le dio la espalda a varias personas, ató las extremidades del hombre de madera con cabello y las conectó con sus dedos. Luego, se dio la vuelta con orgullo. Oh, mira un títere para ti. Dicho esto, los cuatro dedos de Lifan saltaron hacia arriba y hacia abajo, a veces balanceándose de izquierda a derecha, y el hombre de madera hizo un movimiento tras otro bajo el movimiento de su cabello, aunque no era natural, pero era como si estuviera vivo. Dinyaner había visto un juego así e inmediatamente aplaudió y se rió. Al mirar el rostro sonriente de su hijo, Dinyaner estaba indescriptiblemente feliz y miró a Lifan con gratitud, su hijo finalmente tuvo una infancia normal y divertida. Jueludo también estaba muy feliz de verlo, probablemente sintiendo que una figura de madera era un poco monotona, Jueludo era avil y era muy simple a ser personas de madera. Justo cuando Lifan se estaba divirtiendo, el nuevo hombre de madera de Hieludo también se unió a la actuación, y no sé si fue intencional o no, y el nuevo hombre de madera tenía una pequeña sección de madera detrás de su cabeza, que parecía como un pelo largo. Las dos figuras de madera parecen un hombre y una mujer bailando, y como una pareja persiguiéndose y jugando. Dinyaner se emocionó aún más al verlo, sus manitas se chasquearon y las risas no cesaron desde que apareció el hombre de madera, hasta altas horas de la noche. Dinyaner de mala gana sostuvo a las dos figuras de madera para dormir, mirando a su hijo que todavía sonreía mientras dormía, Dinyan miró a Lifan y a los dos nuevamente con gratitud. Después de vivir en la casa de Dinyaner durante siete días, las heridas de Jueludo se curaron por completo y Lifan también planeó irse. Dinyaner se enteró de que Lifan y los dos se iban, y por primera vez ella jugó al sexo, lo que hizo que Dinyanu llorara y riera, y Lifan y los dos incluso lo persuadieron. Finalmente convenció a Dinyaner, que también es la promesa de Lifan de que una vez que sea libre, volverá a verlo, lo que convenció bien a este pequeño monstruo. Antes de irse, Dinyaner temía que los dos resultaran heridos, recogió muchas hierbas, las molió y las empaquetó para que Lifan las trajera, y en el gesto reacio de Dinyaner, Lifan y los dos abandonaron el campo de la medicina. En los últimos días, bajo el meticuloso cuidado de Lifan, la relación entre Lifan y Jueludo continuó mejorando, sosteniendo la manita suave y desuesada de Jueludo, y los dos se dirigieron hacia el sur. Afortunadamente, este es el reino de un señor, y los monstruos en la naturaleza casi han sido destruidos por los magos bajo el mando del señor, y Lifan y los dos no encontraron monstruos en el camino. Al pasar por una aldea, Lifan decidió pasar la noche en la aldea, y Jueludo, naturalmente, no se opuso, de todos modos, Lifan fue allí de todos modos. Con el consentimiento de un simpatizante, Lifan y los dos tuvieron un lugar donde establecerse antes del anochecer. Fueron acogidos por dos parejas de ancianos, dos hijos, ambos servían como guardias en el castillo del señor, y los dos hijos regresaban cada dos días. Después de una noche sin hablar, temprano a la mañana siguiente, Lifan se fue, y al irse, escuchó en boca de los aldeanos, que un mago pasó por allí hace unos días. Dirigiéndose hacia el pueblo de Nipori en el sur, escuché que estaba buscando a una bruja llamada Kirito. Lifan se quedó atónito cuando escuchó la noticia, y un mago fue a buscar a Kirito. ¿Quién será? Curioso, Lifan preguntó sobre el aldeano, el mago era una mujer, la mujer era muy hermosa, su expresión era fría y estaba vestida como una bruja vestida de negro. Herencia de la bruja negra. Lifan frunció el ceño, recordó la trama y su cuerpo tembló. Podría ser la bruja negra Tsubaki. ¿Será por el jade de las cuatro almas? La trama de la revuelta de Shikami está a punto de escenificarse. El poder de Tsubaki es muy fuerte, incluso Kikyo tiene que saludar cuando lo ve, claro, es más un ingrediente para saludar a su maestro. Lifan recordó que el jade de las cuatro almas había caído en manos del maestro de la bruja negra Tsubaki, y también fue su maestro quien entregó el jade de las cuatro almas contaminado a manos de Kirito. No. Lifan no estaba muy seguro, sus pasos no pudieron evitar acelerarse un poco y llevó a Yueludo fuera de la aldea, quería alcanzar al mago y confirmar la línea de tiempo. Esta carrera es de tres días, al pasar por un bosque, Lifan y los dos se encontraron con un monstruo, pero no hay peligro de que este monstruo, sea el guardián de este bosque, Wolf Yegan. Wolf Will Gun es un monstruo amable y escuchó que la familia de los ocelotes ha revivido y que Wolf Will Gun una vez fue dirigido por el general Perro. Una victoria con la familia del ocelote. Una vez fue una batalla sangrienta, a cambio de la paz del mundo de los demonios en el país occidental, ahora, aunque el perro morirá, pero el hijo mayor del rey Douya, Kijinpil, pasará por aquí, Kijinpil reemplazará a su padre. Protege este territorio, y Wolf Ye está esperando la llegada de Kijinpil al bosque. Cuando Lifan escuchó esto, finalmente tuvo un tiempo aproximado en su corazón, y el día de la guerra fue medio año después, lo que significa que todavía quedaban 50 años antes del complot. También es por esta batalla que Inuyasa no participó, pero se enamoró de Kikyo, y el día de la guerra, fue sellado por una bruja, para Sesomaru, el cuerpo mitad demonio de Inuyasa es una vergüenza, además independientemente de en vista de la situación general, odia a Inuyasa aún más. En aproximadamente medio año, Kirito sellará a Inuyasa y, después de saber la hora, Lifan reduce la velocidad y viaja hasta la aldea de Imawari con Yura. En cuanto a la píldora asesina, aunque Lifan quería ver este gran monstruo frío, pero pensando en la sangre fría de la píldora asesina, Lifan todavía contaba. La píldora asesina actual no es la píldora asesina del fin, frente a los humanos, tal vez sea cortada, Lifan no quiere encontrar la muerte. Mientras caminaba, algunas estatuas humanoides hechas de barro aparecieron repentinamente a ambos lados del bosque y, a medida que se adentraban en el bosque, la luz del sol quedó oscurecida por el denso follaje. Junto con más y más estatuas de arcilla, la atmósfera de repente se volvió inquietante y aterradora, y un sudor frío brotó de las pequeñas manos de Hielo, y Lifan no tenía fondo en su corazón. Al mirar esta escena familiar, Lifan supo que este era el territorio de la niña fantasma Litao, pero la niña fantasma actual no debería haber usado el alma viviente como sirvienta de alfarería. Lifan caminó temblando todo el camino, mirando el puente en su memoria, Lifan no dijo nada y se fue por el camino lateral. Tres horas más tarde, Lifan finalmente dio un suspiro de alivio, la aldea de enfrente hizo que Lifan se sintiera seguro y, antes de entrar a la aldea, Hielo detrás de él exclamó. Lifan miró a Hielo con extrañeza, y Hielo señaló con entusiasmo la tabla de piedra en la entrada de la aldea. Hermano mayor Fan, hermano mayor. Verás. Esta es la aldea su hijo. Mi tío vive en este pueblo. Lifan se sorprendió cuando escuchó esto, y luego se alegró de que Hielo estuviera a punto de ver a sus familiares y, después de preguntar, Hielo finalmente vio a su tío. Después de ojear la introducción, Lifan entró en la casa del tío Yulgo, que no tenía hijos, vio venir a Yulgo y escuchó que su hermano y su esposa murieron en la boca del monstruo. No pudieron evitar lamentarse porque no había cuidado para los niños, los padres de Yulgo murieron y los dos tíos trataron a Yulgo como a sus propias hijas. Después de entender a Lifan como persona, además de que Hielo también estaba decidido a Lifan, su tía se convirtió en una casa mentera y Lifan tenía sentimientos por Hielo. Los dos vivieron y murieron en el camino, y durante mucho tiempo habían tenido la intención de convertirse en marido y mujer, y según los arreglos de su tía, los dos estaban listos para casarse. Y como Lifan estaba a punto de casarse, era un inconveniente vivir con la familia Hielo, por lo que se quedó en la aldea no muy lejos según los arreglos del jefe de la aldea. Esta es la casa del primo del jefe de la aldea, porque el primo murió temprano, la casa ha estado vacía, la vida es un gran acontecimiento, y la gente de las dos aldeas ha bendecido a la pareja. En la casa originalmente vacía, los aldeanos enviaron muchas cosas, todas las cuales eran necesarias para la vida, lo que hizo llorar a Lifan. Pronto se celebró la boda y, con la ayuda de los aldeanos, más de una docena de aldeanos se convirtieron en un equipo de familiares y condujeron el carro de bueyes para recoger a Ludo. Lifan estaba esperando la llegada de la novia a casa, y en el gran día, Lifan estaba muy nervioso, ni sentado ni parado, y los aldeanos se rieron. Sin embargo, hasta la noche, no vio regresar al equipo de recogida, y el corazón de Lifan de repente se contrajo, como si algo importante estuviera a punto de perderse. El sol se estaba poniendo en el oeste, la luz era como sangre, Lifan se sentía cada vez más incómodo, de repente, un aldeano cubierto de sangre irrumpió, vio a la persona venir, los ojos de Lifan estaban oscuros y casi se desmaya. No es bueno. No es bueno. Ayyokai. Rumble. La mente de Lifan era como un trueno y, sin esperar a que nadie terminara de hablar, salió corriendo y corrió hacia la aldea de Kuisi. Está bien. Está bien. Yuro estará bien. Solía ser cazadora, su percepción del peligro es más fuerte que la de la gente común y definitivamente estará bien. Lifan corrió frenéticamente y la escena en el bosque frente a él casi no cayó. En el bosque, al lado del camino, había cadáveres tirados por todos lados, todos ellos aldeanos que habían ido a recoger a sus familiares, y los cadáveres estaban incompletos, como si hubieran sido roídos por fieras. Yukida. Lifan gritó, una bandada de pájaros voló en el bosque, Lifan buscó el cadáver como loco y, finalmente, vio una figura familiar junto a la hierba. El cuerpo es un poco delgado, hay muchas heridas desgarradas en el cuerpo y el cabello largo es como si algo lo arrancara, aún así, Lifan todavía reconoce de un vistazo que la figura delgada es Giludo. No. Una bocanada de sangre brotó de la boca de Lifan, su cuerpo tembló involuntariamente y sus manos se extendieron lentamente hacia la persona en el suelo, arrodillándose lentamente en el suelo. Quitándose el cabello corto de la cara, la escena que entró en sus ojos, los ojos de Lifan no pudieron reprimir las lágrimas finalmente brotaron. No. Yulo murió, murió en la boca del monstruo, todo su cuerpo fue desgarrado y mordido en una mancha de sangre y carne, sosteniendo el cadáver de Yulo, Lifan lloró amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? La muerte de su amante hizo que el corazón de Lifan se elevara constantemente de resentimiento, se quejó de este día, este lugar y los monstruos de este mundo. El resentimiento continuó emanando, un espeso resentimiento era como sustancia a su alrededor, el odio hacia los Youkai era como el cielo y la tierra, y surgió una mentalidad de querer destruir el mundo entero. Durante mucho tiempo, Lifan no volvió a llorar, las lágrimas parecían haberse secado, dos líneas de sangre y lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos, estaba muy tranquilo, tranquilo hasta el punto de hacer sentir terrible a la gente. El resentimiento y la venganza en su cuerpo se expandían constantemente, y al mirar el miserable rostro pálido de Hiludo, Lifan susurró. Es todo culpa mía, debería haber pensado hace mucho tiempo que eres el reverso de Hiludo. Es solo que creo que si te llevo escaparás del destino de la muerte, no puedo imaginar que sigas muerto, lo siento, fue mi arrogancia lo que te lastimó. Bien, la identidad de Yuro es el Yuro de cabello inverso que renacerá en el futuro debido al resentimiento, lo cual confirmó cuando vio que Yura se había vuelto de cabello corto. Lo había dudado antes, pero no quería aceptarlo, pero ahora tenía que aceptar que había cambiado una pequeña parte de la experiencia de Yura debido a su arrogancia. En el futuro, no está claro si podrá renacer, Lifan, pensando que Hiludo no puede renacer, el resentimiento y la venganza de Lifan son aún mayores, y quiere matar a todos los monstruos que dañan a la gente. Definitivamente no queda ni uno. Venga la muerte de Yura. Esta es su promesa a su esposa. Incluso si te conviertes en un youkai. Lifan ya tenía un plan de venganza en su corazón, un plan para ganar fuerza. A la luz de la luna, Lifan enterró todos los cadáveres en la ladera de una colina y se arrodilló frente a la tumba de Hiludo por una noche. Hieludo, no te preocupes, no importa el costo, te vengaré. Debido al resentimiento y la venganza de Lifan, Lifan, que había sido reprimido durante una noche, finalmente dejó de reprimir, y justo cuando salió el sol por primera vez, estalló un resentimiento que era tan fuerte que la gente se sentía aterradora. Tal resentimiento atrajo a miles de monstruos, especialmente la venganza de Lifan que tenía hambre de poder, que definitivamente fue un gran complemento para los monstruos. Lo que Lifan quiere hacer es usar sus propias emociones negativas como guía, sacrificarse al monstruo y obtener el poder del monstruo, que es el plan de Lifan. También es una forma de aprender sobre las arañas fantasma, pero lo que Lifan no sabe es que su puro resentimiento y venganza son más atractivos para los monstruos que el corazón caótico de las arañas fantasma. Al mirar el grupo de monstruos que cubrían el cielo, las cejas de Lifan no se arrugaron, era tan plano que resultaba aterrador. El grupo de monstruos pronto se reunió alrededor de Lifan, y un monstruo sonrió y habló. Vaya, te ves delicioso. Otro youkai. Qué rencor más fuerte, y este corazón vengativo. Lifan no estaba ni triste ni feliz y habló rotundamente. Lo que quieras, te lo puedo dar. Pero lo que quiero. Debes dármelo a mí también. Todos los monstruos se llenaron de alegría cuando escucharon esto, un resentimiento y una venganza tan fuertes, si se fusionaban. Bien. Te lo prometemos. Te damos la fuerza que deseas. Después de hablar, Lifan abrió los brazos. Vamos. Cuando los monstruos escucharon esto, se precipitaron hacia el cuerpo de Lifan, y Lifan dejó escapar una risa maníaca, protegiendo su corazón para Giludo. En el momento en que Lifan se desmayó, un rugido de bestia que hizo temblar el cielo sonó repentinamente en su cuerpo, y todos los monstruos que entraron en su cuerpo quedaron repentinamente conmocionados y no pudieron moverse. Una poderosa fuerza devoradora formó un vórtice negro, que apareció en el dantien de Lifan, y todos los monstruos en su cuerpo fueron inhalados uno tras otro. El poder de succión continuó aumentando, incluso los monstruos a los que Lifan no se apresuró fuera del cuerpo fueron inhalados a la fuerza, y ante la repentina sensación de muerte, todos los monstruos tuvieron miedo, se dieron la vuelta y quisieron escapar. Pero la fuerza de succión era demasiado fuerte, y ninguno de los monstruos que se sintieron atraídos por escapar fue absorbido por el vórtice en el cuerpo de Lifan, el cielo se aclaró y un rugido estremecedor resonó en los cielos y la tierra. Lifan cayó lentamente al suelo, se produjeron cambios estremecedores en su cuerpo, y un poder demoníaco sin fin viajó por todo su cuerpo, regresando al dantien a través de las ocho venas del extraño meridiano. La frágil piel original se volvió indestructible, el esqueleto cambió de blanco adorado, los músculos de todo el cuerpo se volvieron claros y el cabello negro gradualmente se volvió azul. Toda la persona ya no parece gruesa y honesta, y bajo el fondo de cabello azul, se ve muy extraño. Al pie de la montaña, en la jungla, un hombre miró a Lifan con una expresión de asombro, y vio el cambio de Lifan de principio a fin, y era el poder del miedo que provenía del cuerpo de Lifan. Deja que todo el cuerpo del hombre se ablande, resulta que fusionarse con el youkai y sacrificarse por el youkai puede obtener un poder tan poderoso. El hombre tenía miedo de que Lifan se despertara repentinamente, y mientras Lifan estaba inconsciente, se dio la vuelta y se fue, su amplia túnica fue arrastrada por el viento cuando se giró para huir, y un tatuaje en forma de araña apareció en su espalda. El hombre es el gran jefe araña fantasma de toda la película. Y la razón por la que apareció aquí fue porque escuchó que el jade de las cuatro almas, que podía conceder cualquier deseo, ahora estaba en manos de Kirito, la bruja de la aldea Nipori. Tan pronto como la araña fantasma se fue, una mujer salió lentamente de otra ladera, vestida con ropa blanca y una cuerda roja atada al cuello. La parte inferior del cuerpo es roja, el pie calza zapatos de paja, el arco y la flecha cuelgan de la espalda, el cabello es de seda verde, los ojos son pintorescos y la expresión es fría. La mujer miró al y fan en el suelo, sus cejas estaban ligeramente arrugadas, su voz era como un valle vacío y su aliento era como una orquídea fantasmal. Bajo la guía del jade de las cuatro almas, él es la variable que yo estoy buscando, la mujer miró al y fan seriamente, aunque el hombre frente a ella exudaba un poderoso poder demoníaco, pero este poder demoníaco no tenía sensación de maldad. Pero en el cuerpo más profundo del hombre, hay una fuerza aterradora que la hace sentir desesperada, y esta fuerza definitivamente no pertenece a este mundo. El coma de Li Fan fue un día, a la brumosa luz de la luna, Li Fan se despertó débilmente y, en la imagen borrosa, vio un rastro de fuego. Cuando abrió los ojos, vio que una mujer estaba sentada tranquilamente junto al fuego, mirando el cielo nocturno a lo lejos, y tan pronto como Li Fan abrió los ojos, la mujer notó. Estás despierto, invitado de otro mundo. Li Fan simplemente sintió que la voz le era un poco familiar, escuchó las palabras de la mujer y de repente se sorprendió. Tú eres, antes de que, Li Fan terminara de hablar, la mujer giró la cabeza y miró. No te preocupes, yo no tengo malicia hacia ti, creo que lo sabes mejor que yo. Cuando Li Fan vio claramente el rostro de la mujer, abrió mucho los ojos. Prato. La mujer se quedó atónita. Oh. ¿Me conoces? Li Fan negó con la cabeza y sonrió amargamente, no podía imaginar que se encontraría con ella en esta situación. El guardián del Jade de las Cuatro Almas, el brujo más joven y poderoso Kirito, a quien nadie conoce. El trasero de Li Fan se movió, alejándose de la campanilla, no quería que la campanilla le disparara y no se había vengado. Kikyo sonrió levemente. No tienes que preocuparte, no tengo malicia hacia ti, y además, fue el Jade de las Cuatro Almas quien me guió para venir aquí a buscarte. La guía del Jade de las Cuatro Almas. El corazón de Li Fan se estremeció cuando escuchó esto, y la campanilla frente a él parecía ser diferente de lo que vio en el anime. Sí. Kikyo arrojó un trozo de naranja al fuego. Eres una variable en este mundo, en el vistazo del Jade, puedo ver tu existencia, pero todo en ti no puede mirar. Li Fan estaba aún más asustado, y las palabras de Kirito le hicieron tener un miedo indescriptible, no por la fuerza, sino por la sensación de ser visto a través. ¿Sabes algo? Cuando te despiertas y dices que soy un invitado en otro mundo. Li Fan miró la campanilla y añadió atentamente. Y. Siempre has recalcado que soy una variable, ¿qué quieres decirme exactamente? La expresión de Kirito no cambió en lo más mínimo, y sonrió levemente. Soy el guardián del Jade de las Cuatro Almas. El Jade de las Cuatro Almas es muy mágico, la persona que obtiene el Jade, más positivo es el justo, cuanto más malvado es el capital del mal. Pero el Jade es una existencia extremadamente inestable, una vez que hay un lado oscuro, el Jade de las Cuatro Almas magnificará el lado oscuro infinitamente, así que. Kikyo sonrió amargamente. Como el guardián del Jade, soy sagrado para los forasteros, pero en mi opinión, es triste. Li Fan escuchó en silencio, recordando la vida de Kirito, el destino de Kirito fue realmente desgarrador, y su mirada hacia Kikyo era un poco insoportable. ¿Quieres cambiar todo esto? Kirito. Miró a Li Fan con ojos de reojo, a la luz del fuego, Kikyo tú era muy hermosa, y en esta belleza, se escondían una soledad y un desamparo sin fin. Tengo un plan y necesito tu ayuda. Kikyo miró a Li Fan en silencio, Li Fan lo miró, sus ojos eran muy claros, revelando expectación, recordando su triste destino, Li Fan asintió. Por favor, di, si puedes hacerlo, te ayudaré. Kikyo sonrió, sonriendo cálidamente, como si su sonrisa pudiera borrar todas las malas emociones del mundo. Genial, con tu ayuda mi certeza es mayor, pero mi plan tiene una idea aproximada, no te lo puedo decir ahora, por favor perdóname. Aunque Li Fan tenía curiosidad, no preguntó, recordando que alimentó al demonio con su cuerpo, Li Fan era extremadamente extraño y la araña fantasma podría dar a luz a Naraku después de sacrificarse al monstruo. ¿Cómo sacrificarte a ti mismo o a ti mismo? Podría ser que Naraku nació porque la araña fantasma estaba aliciada en ese momento. Li Fan estaba desconcertado, si no hubiera sentido sus cambios, Li Fan habría pensado que su sacrificio había fracasado. Kikyo es una mujer con su propia frieldad, al ver que Li Fan no habla, piensa que está enojado, pero su plan no se lo puede contar a nadie. Una vez hablado, hay un 80% de posibilidades de que el plan fracase, no puede darse el lujo de perder, hará lo que sea necesario, si pierde, nunca tendrá la oportunidad de volver a hacerlo. ¿Estás enojado? Li Fan estaba pensando en algo, Kikyo habló de repente, por lo que no pudo evitar quedarse atónito, miró a Kikyo de manera extraña y Kikyo lo miró de nuevo. Pú, mi nombre es Li Fan. Tan pronto como Kikyo habló, Li Fan se presentó con frialdad, Kirito quedó atónito y sonrió. Li Fan, no es que no te diga mi plan, pero una vez que lo diga, habrá un 80% de posibilidades de que suceda. El plan falla, no puedo darme el lujo de perder, a Li Fan no le importaba si Kirito lo decía o no, asintió y dijo. No me importa, pero todavía espero que sí puedo decirlo. Aún me lo dices mejor. Kikyo asintió y miró el bosque en la noche. El mago oscuro vino a comprobar el jade de las cuatro almas hace unos días. Li Fan escuchó en silencio. ¿Necesitas mi ayuda? Sí. Kikyo asintió y dijo. Solo tengo medio año para diseñar, ya es un poco tarde, espero que puedas ir al inframundo, hay un elixir llamado, Sul Returning Grass, en el río del inframundo. Lo necesito. Li Fan frunció el ceño, sin mencionar si tiene la fuerza para irrumpir en el inframundo, incluso si la hay, ¿crees que tu familia abre el inframundo y puedes entrar si quieres? Como si, viera en los pensamientos de Li Fan, Kikyo sonrió y dijo. Encontré una fuerza extremadamente aterradora en lo profundo de tu cuerpo, que parece estar relacionada con la devoración. ¿Es mi poder demoníaco? No, con el poder espiritual de Kirito, incluso ella se sentía aterradora. ¿Qué tipo de poder era este? Engullir. Li Fan miró desconcertado a Kirito, quien todavía miraba el bosque en la noche. No sé qué tipo de poderes, pero definitivamente no pertenece a este mundo, es probable que sea un poder de tu parte. Mundo original, tal vez puedas entrar en tu corazón para comprobarlo. Li Fan también tenía mucha curiosidad sobre esto, pero cómo entrar a su corazón, no dudó. ¿Cómo entrar al corazón? Es muy simple, solo tienes que calmarte y hundir tu mente en tu corazón. Cuando Li Fan escuchó esto, cerró lentamente los ojos, su conciencia gradualmente sondeó su corazón, lo intentó una y otra vez, y de repente, un el rugido de la bestia que hizo temblar el cielo vino de repente desde el fondo de su corazón. Li Fan frunció el ceño, buscando la dirección de la voz, una bestia gigante Kitian estaba orgullosa entre el cielo y la tierra, y la bestia gigante tenía dos cuernos. Los ojos son como una luna brillante, las extremidades son como el pilar optimus, un par de alas emiten una luz dorada deslumbrante y los músculos del cuerpo están llenos de explosividad. Lo más especial es la boca de la bestia gigante, que ocupa más de un tercio del tamaño de su cuerpo, y la enorme boca no tiene colmillos. Justo cuando Li Fan estaba atónito, le vino el pensamiento de la bestia gigante. Me trago el cielo, he visto al maestro. Traga el cielo. Li Fan se sorprendió. Dijiste que te tragaste el cielo. La legendaria bestia devoradora del cielo. Sí, anfitrión. De Boulin Yaben respondió a las palabras de Li Fan con mucha certeza, Li Fan quedó atónito por un tiempo, solo estaba alimentando al demonio con su cuerpo, como podría fusionarse en una bestia tragadora de cielo. Como si viera los pensamientos de Li Fan, la bestia devoradora del cielo dijo. No soy una combinación de monstruos, nací en el caos, y cuando el maestro viajó a través del tiempo y el espacio, saqué y reconocí al señor. Li Fan se sorprendió aún más. ¿Cómo crucé? Además, eres una bestia devoradora del cielo, ¿cómo puedes reconocerme como el maestro? ¿Cómo cruza el maestro? No sé cómo tragarme el cielo, cómo confieso al señor, no sé si me trago el cielo. ¿Cómo no sabes nada? Li Fan se quejó y dijo. ¿Entonces sabes cómo regresar? Él. Eaven de Boulin Beast guardó silencio por un momento. Este es un mundo que está aislado de un lado y no hay salida. No es extraño que Li Fan haya escuchado esto, porque este es solo un mundo de anime, y es extraño si hay. Después de charlar con la bestia devoradora del cielo durante mucho tiempo, Li Fan supo que debido a la acción de alimentar al demonio con su cuerpo, el monstruo entró en el cuerpo y despertó a la bestia devoradora del cielo dormida. Y la capacidad de devorar el cielo es devorar todo para mi uso, y cuando la bestia devoradora del cielo se convierte en adulta, incluso el caótico dao celestial puede ser devorado. Según la leyenda, en la antigüedad había 3000 avenidas y 9999 senderos en el mundo, cada uno de los cuales era un mundo, debido a la aparición de la bestia devoradora del cielo. Se tragó el rastro 9999 y finalmente se tragó 2550 de las 3000 avenidas, logrando el camino devorador más poderoso del mundo. Debido a que estaba demasiado contra el cielo para devorar algo, la bestia devoradora del cielo tuvo que elegir dormir, pero puso un huevo antes de quedarse dormida. El sueño de tragarse el cielo ya no nació, y la 50 avenida original restante también se convirtió en 49, y luego hubo una posterior, la avenida 50 escapó de una. Lo que escapa es el devorador que puede destruir el mundo. Después de comprender sus propios asuntos, Li Fan abrió los ojos y, en ese momento, el cielo ya se había elevado, y Kirito vio a Li Fan despertarse y sonrió levemente. Bajo el primer sol, esta sonrisa era tan conmovedora que Li Fan no pudo evitar quedarse atónito. Kikyo se levantó y se palmeó el polvo del cuerpo. Voy a encontrarme con alguien ahora, aunque no puedo decirte el plan, pero pueden ir juntos, creo, adivinarás mi plan. Li Fan también sintió mucha curiosidad cuando escuchó esto, de todos modos, no tenía a dónde ir, así que la siguió, después de todo, la campanilla frente a él también era la persona que le gustaba en ese entonces. La bestia devoradora del cielo le enseñó a Li Fan mucho sobre el uso del poder demoníaco, y también le enseñó a Li Fan los conceptos básicos del Dao devorador, y la fuerza de Li Fan en este momento no era inferior a la de los monstruos generales de este mundo. Una vez que domina el poder, es invencible en este mundo, este es el horror de devorar un trozo, frente a él, nada se puede tragar. Al entrar al bosque, una por una las figuras de arcilla le recordaron a Li Fan a Hieluvo, y no hace mucho, Li Fan y Hieluvo pasaron por este camino. Kikyo no habló en todo el camino, cruzó el puente, Li Fan parecía haber adivinado algo, miró la cueva frente a él, las cejas de Li Fan se arrugaron ligeramente. En el anime, la niña fantasma resucita en esta campanilla, usando el hueso espiritual como guía y la tierra de la tumba, y se dispara la figura de terracota, y finalmente descubre que no hay alma. Al encontrarse con Inuyasa y Akiri, quienes se acercaron, determinó que Kikyo había reencarnado y finalmente atrapó viva a Ari, expulsó su alma y resucitó por completo a Kikyo. Tal como Li Fan recordó, una niña de unos 20 años salió de la cueva y se quedó atónita cuando vio a Kirito. ¿Kikyo? ¿Me estás buscando? Kikyo sonrió levemente. Alitao, vine a preguntarte. Li Fan casi se queda boquiabierto por la sorpresa, no. La chica frente a ella resultó ser una chica fantasma 50 años después. Esto es falso. Oh. Alitao barrió a Li Fan a un lado y miró a Kirito. Solo soy una criada de alfadería, ¿en qué puedo ayudarte? El rechazo en las palabras era obvio, y Kikyo fingió no escucharlo y habló con profundo significado. Las figuras de terracota que hiciste son muy especiales, me pregunto si podrás resucitar a los muertos. Alitao se sorprendió cuando escuchó esto, nadie sabía que estaba estudiando a la sirvienta viviente, pero al escuchar las palabras de Kikyo, no fue difícil escuchar que Kikyo ya sabía sobre su investigación. Las figuras vivientes son sirvientes de cerámica muy crueles, que usan los huesos antes de la vida como guía, la tumba como base y el alma muerta en ella, usando el alma muerta para manipular la figura de terracota, de modo que los muertos puedan resucitar de otra manera. Tal comportamiento, una vez que Kikyo lo sepa, definitivamente se suicidará, su camino es uno correcto y otro malvado, mirando a Kikyo atentamente y dijo con una cara tranquila, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? El rostro de Kirito no tenía ondas, señaló a Li Fan detrás de él y dijo, este es mi amigo, su esposa fue asesinada por un monstruo hace dos días, quiero pedirte ayuda para resucitar a su esposa muerta. Alitao quedó atónita cuando escuchó esto y reflexionó, no sabía si las palabras de Kikyo eran vacilantes o serias. Y Li Fan por un lado frunció el ceño, otros no lo sabían, pero él sabía muy bien que si realmente dejaba que Alitao resucitara a Yulo como una figura viviente. Yulo perderá por completo la esperanza de renacer, y la persona resucitada por figuras de terracota es simplemente un cadáver andante, un cadáver andante sin temperatura. Esto es algo que Li Fan nunca aceptará, pero con el personaje de Kirito, definitivamente no hará esto, además, no cree que Kikyo no sepa que él nunca estará de acuerdo. En ese momento, Alitao tomó una decisión y miró a Kikyo con seriedad. Si lo digo, no puedo hacerlo. Cuando Kikyo escuchó esto, simplemente sonrió y dijo, puedo darte la hierba que devuelve el alma. Al escuchar las tres palabras de Soul Returning Grass, el rostro de Alitao cambió repentinamente, su investigación se detuvo ante la ausencia de Soul Returning Grass, si tuviera Soul Returning Grass, sus figuras vivientes tendrían éxito. Además, la hierba que regresa del alma recordará el alma original, y el sirviente vivo con el alma heredará todas las habilidades y la mayoría de los recuerdos antes de la muerte, excepto el cuerpo, no hay mucha diferencia con la vida anterior. Bien. Alitao no pudo resistir la tentación de la hierba que devuelve el alma. Mientras puedas darme la hierba que devuelve el alma, te lo prometo. La transacción fue respondida, Kikyo se llevó a Li Fan para irse, y después de escuchar la conversación entre los dos, Li Fan de repente se volvió mucho más claro, así fue. Los dos abandonaron la montaña de Alitao y Li Fan habló. Resulta que este es el plan, es demasiado arriesgado. Además, ¿estás listo? Kikyo detuvo sus pasos, y su voz tenía un rastro de tristeza. Este es mi destino, y solo haciendo esto puedo restaurar la paz en el mundo, Li Fan. Suspiró. En realidad, tú. Como el guardián de Jade, no tengo otra opción, pero puedo elegir mi final. Li Fan sintió tristeza en su corazón cuando escuchó esto. Resultó que la resurrección de la campanilla fue todo su cálculo, pero este precio era demasiado alto. Para comenzar el plan según lo programado, Li Fan Jun. Kikyo miró a Li Fan y dijo solemnemente. Por favor, dale la hierba que devuelve el alma después de 50 años. Li Fan vio soledad en sus ojos. Esta soledad es una persona que quiere morir. La soledad de Kirito evocó sus pensamientos sobre Yuluo. Yuluo de repente lo dejó. La soledad de estar solo. En este momento, la soledad de los dos parece tener diferente pero resonancia. Dos corazones solitarios, inexplicablemente sienten la existencia del otro, haciendo que esta soledad se desvanezca un poco. Lote. Dos días después, la noche del día, Kikyo de repente se enfermó, y no sé si fue por el dolor en su corazón que la hizo enfermar. Al mirar la campanilla fría y temblorosa, Li Fan recordó a Giluo, abrazó suavemente la campanilla en sus brazos y usó su propio calor para calentarla. Al día siguiente, Kikyo se despertó y descubrió que estaba en los brazos de Li Fan, y su rostro de repente se puso rojo y su corazón tranquilo de repente hizo una extraña ola. Sintiendo que Kirito se despertaba, Li Fan también abrió los ojos, como si estuviera bien, y soltó a Kikyo. Anoche tuviste escalofríos, tengo que hacer esto, por favor perdóname. Li Fan realmente no tiene ese corazón por Kirito, siempre ama a Yuluo, la razón por la que abraza a Kirito es completamente por el dolor de esta bruja afligida, por Kikyo, Li Fan lo trata como a un amigo. Como el santo patrón. De Nipori Villaje, Kikyo se ha convertido durante mucho tiempo en el pilar espiritual de todos, mientras ella esté allí, la aldea estará a salvo. Li Fan también vio a su hermana, la anciana Kaede en el anime, por supuesto, Feng en este momento todavía es una niña. El jade de las cuatro almas tiene el encantamiento que ella puso, la mayoría de los monstruos no pueden entrar, y llevó a Li Fan a Shendu. Las cuentas se convierten en collares, que se ensartan a partir de los huesos espirituales del maestro Kikyo, y los monstruos ordinarios serán aniquilados por el poder espiritual de los huesos espirituales cuando se tocan. Antes de que Li Fan pudiera sentarse y descansar, un grito desde fuera de la aldea llegó desde la aldea. El monstruo viene. Informe a Kikyo-sama rápidamente. Tan pronto como escuché la voz, una voz arrogante y dominante sonó en la distancia. HMPH. El tío de Jade de las cuatro almas va a ser decidido. Si no quieres morir, apártate del camino. La voz entró en sus oídos, Li Fan quedó atónito, esta voz, no es del perro Inuyaza. Kikyo también escuchó esta voz, su rostro mostraba un toque de astucia, parecía un poco como si una conspiración hubiera tenido éxito, Li Fan tenía una línea negra, es apropiado que una persona decente como tú, una chica tan hermosa, tenga algo así. Una sonrisa en su cara. Li Fan Hun, por favor no aparezcas primero, es solo un medio demonio, que es el ángulo principal de mi plan. Li Fan le dio a Kirito una mirada en blanco. Será mejor que primero dejes de lado la sonrisa en tu rostro, se ve extraño. Kikyo quedó atónito, se quedó un segundo y luego se sonrojó. Gracias Li Fan Hun por recordármelo. Li Fan entró en una habitación pequeña sin mirar atrás, una leve fragancia entró en su nariz, miró la habitación ordenada, olió la fragancia familiar, esta debería ser la habitación de la campanilla. Kikyo salió de Shendu, la aldea ya se estaba convirtiendo en un desastre, los aldeanos corrieron hacia ella y Kikyo bajó lentamente las escaleras de piedra. Inuyaza, que estaba gritando en el aire, también vio a Kikyo, y la belleza de Kikyo dejó atónito su cuerpo, y la reacción de Inuyaza cayó en sus ojos. Las comisuras de su boca no pudieron evitar mostrar una sonrisa, pero brilló, y luego sus ojos se volvieron agudos, abrió su arco y disparó una flecha hacia Inuyaza. La flecha estalló en el aire con un brillo rosado, e Inuyaza sintió un aliento muy incómodo en esta luz, y la fuerza se ejerció en su cintura y la flecha penetró su ropa. El enorme impulso fue clavado a un árbol con su ropa, y justo cuando intentaba irse, dos flechas atravesaron el aire y clavaron completamente a Inuyaza en el árbol. Por supuesto, esto es sólo fotografiar ropa en ambos hombros y en la cintura. El rostro de Kirito estaba tranquilo, parecía frío y dijo fríamente. El jade de las cuatro almas no es algo que puedas tocar a un medio demonio, y si te atreves a venir, no te salvarás. Inuyaza estaba atónito, Kikyo había escuchado esas advertencias muchas veces, pero cada vez que no lo mataba, Inuyaza no estaba muy dispuesto. Cuando Kikyo lo vio salir de su habitación, su bonito rostro se puso rojo. Es sólo un medio demonio. Li. Fangui preguntó esto para ver cómo respondía Kikyo, pero sabía cuál sería el futuro y, en el futuro, tendría una relación con este medio demonio. Incluso porque tiene un lado oscuro en su corazón, lo importante es que estarás resentido por el amor y el odio en el futuro. Li. Fangui quedó atónito cuando pensó en esto, y miró a Kirito como un fantasma, Kikyo. Lo vio con esa expresión, y supo en su corazón que parecía que la otra parte había adivinado algo y suspiró levemente. Es descendiente del perro general, el futuro él, con la fuerza de un gran monstruo, lo importante es que no es malo de corazón, muy emocional, y yo, si puede triunfar depende de él. Li. Fangui escuchó que estaba completamente petrificado y soltó con un ritmo mentiroso. Mentiroso ritmo. ¿Quieres usar un medidor de belleza? Kikyo estaba atónita, de hecho, no pensó en cómo arreglar a Inuyasa, como bruja, no pensaría en el amor de hombres y mujeres en absoluto, y no se atrevió, el amor es algo extraño. Una vez contaminada, tiene la sensación de que su poder de purificación definitivamente se contaminará. Li. Fangui fue realmente inteligente. Inteligente, en el futuro, te enamorarás de Inuye, Li. Fangui se sorprendió de repente, podría ser que por mi culpa usó el medidor de belleza y luego entró en la obra demasiado profundamente y la jugada falsa realmente terminó. Noche, Li Fangui no pudo calmarse por mucho tiempo, lo que pasó hoy fue demasiado increíble, y la trama original, debido a su unión, parecía ser un poco caótica. Primero, Kikyo fue a buscar a la chica Oni. Y plantó un método en el corazón de la chica Oni para resucitar completamente a los muertos, y luego, por su propia voluntad, decidió usar el medidor de belleza para dejar que Inuye ya se entrara en el juego. Li Fangui se sentó de repente. No. Cuando cuando nos conocimos, Kikyo dijo una vez que había echado un vistazo al futuro con el poder del Jade de las Cuatro Almas, y su plan, el objetivo final es destruir el Jade de las Cuatro Almas. Li. Fangui lo pensó y sintió un escalofrío en la espalda, este cálculo fue demasiado terrible. Recordando la trama, combinado con lo que Li Fangui vio, finalmente supo por qué la chica fantasma vino a robar el hueso espiritual 50 años después de la muerte de Kirito, todo esto estaba en el plan de Kirito, y le prometí que enviaría la hierba que retorne el alma. 50 años. No es de extrañar que dijera que yo era una variable. Así fue, e Inuyasa, la razón por la que ella lo dejó ir fue porque Inuyasa estaba emocionado. No solo puede proteger a su yo reencarnado, sino que también puede introducir la píldora asesina en el juego. El más lamentable es Naraku, una persona que acaba de convertirse en Joukai. ¿Cómo puede engañar a su ojo mágico? Un tonto, pensando que ha engañado a Kikyo y dejado que ella e Inuyasa se maten entre sí y contaminen el Jade de las Cuatro Almas. No sé si todo esto es el plan de Kikyo, no es de extrañar que cuando solía ver el drama, cada vez que Kikyo veía a Naraku, miraba a un idiota. Pero una cosa que Li Fangui no entendió, por qué Kikyo lastimó a Inuyasa después de su resurrección, o más bien, aparecía cada vez que su relación con Ali se intensificaba, y cada vez que aparecía, destruía intencionalmente o no la relación entre los dos. Dos de ellos. ¿Por qué? Li Fang no entendió, fue para recordarle a Inuyasa que él mató a Naraku. ¿No está bien o es realmente un drama falso? ¿Cómo aceptar la reencarnación de perderse a sí mismo? Al día siguiente, Kikyo vino a despedirse de Li Fang, ella se iba a ir por un tiempo, Li Fang sabía que iba a empezar un plan de belleza. ¿Estás segura? Kikyo sonrió levemente. Aunque no entiendo la relación entre hombres y mujeres, creo que puedo hacerlo. Li Fang la miró significativamente y le recordó. Ten cuidado de entrar demasiado en la obra, el drama falso realmente se hace, el amor es una cosa, incluso si es un hada, no se puede controlar. Kirito miró a Li Fang inesperadamente. No puedo imaginar que Li Fangui tenga un conocimiento tan profundo. Frunció el seño, recordando los días con Yulwo, y había un rastro de tristeza en su cuerpo. Pregunta cuál es el amor del mundo, enseña directamente la vida y la muerte, Kikyo recordó las palabras. Lo sé, gracias. Li Fang Hun. Li Fang agitó la mano, planeando ir al inframundo, primero aclare la ubicación de Soul Returning Grass antes de decir. Planeo ir al inframundo para ver Soul Returning Grass, ¿cómo llego allí? Dead Ghost. Li Fang frunció el seño, ¿cómo podía ser tan familiar este nombre? De repente, Li Fang miró fijamente a Kikyo mortalmente, con una mirada como si estuvieras jugando conmigo. Hermana mayor, no te lleve a jugar así. ¿Sabes quién es el fantasma de la muerte? Ese es un monstruo que puede enviar personas al vacío del inframundo. Quedó atónito por el grito de su hermana mayor y dijo con una sonrisa, entonces aceptaré a este hermano menor tuyo sin vergüenza. Li Fang casi se muere de ira, puedes tener una buena charla. Naranja. Terrier. Grande. Hermana. Al ver que Li Fang estaba un poco enojado, Kikyo dejó de lado la broma, esta era la primera vez que bromeaba y sonrió muy feliz. Si quieres entrar al inframundo, no tienes que derrotarlo, solo guíalo. Enviarte al vacío del inframundo, con tu habilidad, no pasará nada. Li Fang me miró como un tonto y no habló, solo miró a la campanilla así, y la vio llorando y riendo. Extiende tus manos y forma una bola de luz con poder espiritual en la palma de tu mano. Esta bola de luz que formé con poder espiritual, después de que llegues al vacío del inframundo, te guiará al inframundo real, si quieres salir, simplemente aplasta la bola de luz. Li Fang extendió la mano y tomó la bola de luz, la integró en su cuerpo y preguntó tentativamente. No me mentirás, ¿verdad? Li Fang. Tenía que tener cuidado, si no supiera el cálculo de la campanilla, no sospecharía de la campanilla, pero ahora desconfiaba de la campanilla. Kikyo parecía sombrío y su voz estaba llena de resentimiento. Ni siquiera confío en tu corazón. Al mirar los ojos resentidos de Kikyo, Li Fang fue derrotado. Está bien. Kikyo sonrió. Es realmente feliz de hablar con Li Fang Hun, no te preocupes, no te haré daño, incluso si no puedo salir, creo que no podrá atraparte por mucho tiempo, además, somos amigos. Li Fang sonrió, el vacío del inframundo realmente no podía atraparse a sí mismo, y la bestia devoradora del cielo le dijo, aunque no podía atravesar el espacio con su fuerza actual. Pero la bestia devoradora del cielo puede, pero una vez que la bestia devoradora del cielo hace un movimiento, entrará en un periodo de sueño profundo, que no es lo que él quiere. Eres una belleza, di cualquier cosa bien. Li Fang solo podía hablar sin enojo, y Kirito sonrió levemente cuando escuchó esto. Li Fang Hun realmente piensa que soy hermosa. Al ver que Kikyo se burlaba de sí mismo nuevamente, Li Fang se dio la vuelta y se fue, sin girar la cabeza. Aunque eres hermosa, solo amo a Yulu, y soy un hombre que nunca conseguirás. Él. La voz estaba muy lejos, y Kikyo se quedó atónito cuando la escuchó. Li Fang Hun, una persona muy interesante. Kikyo quiere desarrollar una relación con Inuyasa, Li Fang no quiere quedarse en Nipori Villaje para comer comida para perros, planea ir primero al inframundo para explorar el camino o algo así. De Shendu, entró una niña frente a él, y cuando vio a Li Fang, la niña saludó, y sonrió. Hermano Li Fang, vas a salir. Li Fang le devolvió la sonrisa y le tocó la cabeza. Bueno, voy a salir por unos días. Xiaofen, tu hermana estará muy ocupada recientemente, tienes que cuidarla bien. Xiaofen asintió vigorosamente y dijo solemnemente. Cuidaré, de mi hermana. Adiós hermano Li Fang, vuelve temprano. Entiendo. Li Fang fue hacia el bosque de la montaña trasera, y tan pronto como entró en el bosque, el cuerpo de Li Fang se llenó de ki demoníaco, apoyándolo para elevarse hacia el cielo. El lejano oeste está muy lejos, y a la velocidad de Li Fang le llevará tres días, y si se encuentra con un monstruo dañino en el camino, Li Fang lo matará. Esta es una promesa para Yuelu, con su fuerza, a menudo mientras se mueva, el monstruo será convertido en carne picada por él, y cada vez que mate al monstruo, Li Fang se odiará a sí mismo. ¿Por qué no puede tener el poder antes? Incluso si es un día, Yuro no morirá. Tres días después, Li Fang llegó a un área de grava, Fang Yuan no creció cien millas de hierba y toda el área exudaba el aura de la muerte. Esta área es donde los futuros hermanos Inuyasa luchan contra el fantasma Shinigami, y donde Iron Cruisin Fang no obtiene el poder del inframundo. No sé dónde está el fantasma de la muerte, Li Fang simplemente exudaba poder demoníaco, y un rugido de bestia que hizo temblar el cielo atravesó las nubes, y el sonido fue tan dominante que las nubes en el cielo también se dispersaron. Una esfera negra, salpicada de estrellas en su interior, como un universo, se estrelló contra Li Fang. Los ojos de Li Fang se congelaron, esta Nima también atacó furtivamente. Efectivamente, no habló de virtud marcial. Esquivada y esquivada, la bola negra golpeó el suelo, la bola negra se tragó un gran trozo de escombros, un hombre con una máscara en la cabeza, vestido de negro, sosteniendo un arma de mango largo, el arma final estaba hueca y en él había una luna creciente dorada. Pelo corto y blanquecino. La persona que vino fue el fantasma de la muerte, Li Fang miró al hombre frente a él, y el hombre también miró a Li Fang, y nadie habló primero. En medio de un ring, Li Fang no pudo evitar romper la calma primero. Quiero entrar al inframundo, escuché que tú eres el guardián. El fantasma de la muerte quedó atónito cuando escuchó esto. ¿Quieres entrar al inframundo? Incluso, si eres un gran monstruo, una vez que ingresas al inframundo, nunca pensarás en ello, sin mencionar que eres solo un medio demonio. No tienes que preocuparte por eso. El fantasma de la muerte estaba furioso cuando escuchó esto. Es un fantasma de la muerte, un monstruo que domina el poder del inframundo. Excepto por ese maldito perro general, que se atreve a ser presuntuoso frente a él. Mirando a Li Fang, el fantasma de la muerte dijo sombríamente. Está bien, si quieres entrar, te llevaré. Después de hablar, con un movimiento de su gran mano, el arma en su mano lo atravesó y una bola negra de dos metros de ancho se estrelló contra Li Fang. La entrada al inframundo está aquí, entras y no tienes miedo a la muerte. Después de hablar, entró corriendo y la bola negra desapareció en un instante después de que Li Fang entró, y el dios de la muerte miró aturdido el terreno vacío. Este hombre no puede ser tonto, ¿verdad? ¿Realmente entró? ¿Corriste hacia mí para morir? Maldición. Me encontré con un tonto. Por otro lado, Kikyo salió a la siguiente aldea para deshacerse del demonio, e Inuyasa aprovechó la oportunidad para robar el jade de las cuatro almas, pero desafortunadamente el jade de las cuatro almas se lo llevó Kirito. Deje que Inuyasa salte, solo puede seguir en secreto detrás de Kikyo, en el camino, Inuyasa está mirando a Kikyo, desde el momento inicial para agarrar jade. Más tarde, después de conocer a Kikyo en el camino, sin saberlo me gustó Kikyo. Después de que Li Fang entró en el vacío del inframundo, la bestia devoradora del cielo en su cuerpo de repente se emocionó. Maestro, siento que este espacio tiene el poder que necesito. Li Fang estaba lleno de alegría en su corazón, no esperaba encontrar pasto y hubo una cosecha inesperada. ¿Puedes sentirlo en esa dirección? Al mirar este vacío sin fin, Li Fang disipó la idea de buscar y, con mucha decisión, sacó la bola espiritual que le dio la campanilla y siguió la guía de la bola espiritual. Li Fang voló hacia abajo, respirando el aire lleno de silencio sepulcral, y no sé cuánto tiempo tomó, un día, todavía era un año, y la bola de luz en su mano de repente brilló intensamente. En la distancia extrema más adelante, había una delgada línea curvada como seda, a excepción de la luz de las estrellas, finalmente vio algo más, Li Fang aceleró y se fue volando. A medida que me acercaba, finalmente vi la verdadera cara de la delgada línea, que resultó ser un camino hecho de pilar este piedra, y no sabía que había una cabeza. Li Fang solo puede seguir el brillo de la bola de luz, pero no importa qué tan lejos esté, la bola de luz sigue como de costumbre, Li Fang está un poco enojado y continúa así, peor que viaje al oeste. Ben voló en el vacío durante no sé cuánto tiempo, Li Fang ha tenido calor durante mucho tiempo, ahora no ha terminado, se enojó y arrojó la bola de luz. No la busques. Justo. Cuando la bola de luz aterrizó, la luz de repente fue más brillante que antes, Li Fang pensó que estaba deslumbrado, y cuando miró seriamente, la luminosidad era más brillante que antes. Podría ser que el río Stix esté debajo, recogiendo la bola de luz, Li Fang se puso en cuclillas en el borde del camino de piedra, mirando la oscuridad de abajo, su corazón se erizó, recordó cuando la futura píldora asesina entró al inframundo para salvar a Lin. La píldora asesina con una fuerza tan fuerte no se atreve a bajar, si la Stix está realmente debajo, después de que baje, todavía puede subir, oye, trágate, el cielo. Preguntando a devorar el cielo en caso de indecisión, esta es la habilidad que Li Fang ha descubierto recientemente. Li Fang señaló la oscuridad de abajo. ¿Puedes sentir algo debajo? Eso a Yohin. Eaben obtuvo el consentimiento de Li Fang, exudaba conocimiento de las bestias y lo escaneó cuidadosamente a continuación. Excepto por un río, no hay nada, el maestro quiere bajar, por favor sentirse libre. Al escuchar la respuesta de The Bowling Eaben, Li Fang no dudó y voló hacia la oscuridad cuando mencionó el poder demoníaco, pero tan pronto como Li Fang salió corriendo, el poder demoníaco circundante desapareció repentinamente. Li Fang exclamó. Mentiroso. Traga el cielo. ¿Qué está pasando? El maestro no se sorprende, esto es sólo el poder del demonio sellando en este mundo, con la fuerza de la carne del maestro, estará bien. Li Fang se enfureció cuando escuchó esto. ¿Por qué no lo dijiste antes? No puedo nadar. Tragando Tian murmuró. No preguntaste. Li Fang se dejó caer al agua con un grito. Y no podía nadar con un poder demoníaco sellado, como un mortal, rascándose las extremidades en la superficie del río. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La línea negra en la cara del cielo devorador. Señor, maestro, gritaste, vergüenza. Li Fang lo regañó mientras revoloteaba. ¡Qué vergüenza para la gente! Maestro, no puedes hundirte, tú grita. Y bien. Li Fang estaba atónito, lentamente dejó de aletear, vio que realmente estaba flotando en el agua y no pudo evitar sentirse extraño. ¿Qué está pasando? Maestro. Esta es el agua débil de Ongmen. Sólo erosionará todo, no importa lo que haya en agua débil, no se hundirá, y mucho menos se ahogará. Sí. Ongmen Weakwater es una de las tres mil avenidas, y también es el agua que divide la primera. Reino. Al tragar los cielos impotente, Li Fang no sabía nada, sólo pudo explicar. La llamada agua divisoria es la existencia de dividir el mundo, como el manantial amarillo de la mansión Hong Barren y el agua débil de Ongmen más allá. Los 99 cielos pesados. Nadie conoce el origen del agua débil de Ongmen, y su poder puede incluso erosionar el Dao Celestial. Li Fang se sorprendió cuando escuchó esto. Entonces yo tampoco. El maestro se sintió aliviado. Devorar el cielo interrumpió apresuradamente las palabras de Li Fang. La vena devoradora del cielo no está entre ellas, el agua débil de Ongmen es alimento para nosotros. Las bestias devoradoras del cielo, y el poder devorador que siento debería ser esta agua débil. Li Fang exhaló un suspiro de alivio, sostuvo un poco de agua débil de Ongmen con su mano, no encontró ninguna diferencia, sólo un poco pesada, sólo una pequeña palma de la mano, hay más de 100. Mirando el largo río formado por esta agua débil, Li Fang tragó. Tanto, traga el cielo, puedo beber menos, maestro. El agua débil de Ongmen me ha ayudado mucho en mi crecimiento, y después de que eso a Jorwin Eaven se separe de la infancia, no necesito tomar prestada la boca del maestro para absorberlo. Li Fang no parecía dispuesto, pero no había manera, quien le dijo a eso a Jorwin Esquique confiar en sí mismo como un medio para absorber cosas, ¡ay! Simplemente sea vuelo. Li Fang abrió mucho la boca y succionó bruscamente el agua débil de Ongmen, y el ancho y largo agua del río repentinamente surgió con el viento, y el agua del río cayó y golpeó la orilla. El sonido de las olas parecían ser los gritos del largo río, lo que le dio a Li Fang la sensación de que esta agua débil de Ongmen era como vida, y estaba devorando su cuerpo, carne y sangre, lo cual era muy extraño. Li Fang no sabía cuánto tiempo había estado fumando, no había día ni noche en el inframundo, solo sabía que la línea de la orilla del río había bajado medio metro. Hasta que la bestia tragadora del cielo chupó suficiente leche y entró en la etapa avanzada para dormir, Li dejó de absorber, todo el río Styx ya no tenía la vitalidad que tenía al principio y parecía sin vida. Bajo las características del agua débil de Ongmen, Li Fang también aprendió a nadar, aunque es un cepillador de perros, pero puede considerarse como nadar. Revoloteando hacia la orilla, pequeñas hierbas se balanceaban sin viento en la orilla, aparentemente dando la bienvenida a la llegada de Li Fang, y en la hierba oscilante, Li Fang sintió el poder del alma. Li Fang quitó una sección con incertidumbre, con la intención de retirarla para que la campanilla la viera, pero en ese momento, una sensación espeluznante surgió detrás de él. Li Fang no miró hacia atrás, el río estaba envuelto en una capa de niebla y, en la niebla, un pequeño bote amarillo se movía lentamente. El casco del barco exuda un amarillo tenue, y la proa del barco está curvada hacia el cielo, como la trompa de un elefante, y hay una linterna roja al final de la nariz. La luz rojo sangre iluminaba el río cercano, y los barcos eran todos almas feroces, de aspecto espantoso y translúcidas, algunos y algunos monstruos. Estas almas miraron a Li Fang en la orilla, sus ojos rojos como el infierno Shura. Li Fang había visto algo tan aterrador, y su cabello frío no pudo evitar explotar, y un término surgió en su corazón, Stix Ghost Crossing. Según la leyenda, todas las personas o demonios que han cometido todas las malas acciones en su vida, después de la muerte, pasarán por el río Stix e irán al infierno a sufrir para expiar los pecados cometidos antes de la muerte. Y lo que los lleva es un pequeño bote, una vez en el barco, no importa cuán fuerte sea la fuerza de la vida, en el barco, será sellado. El barco partió lentamente, Li Fang se estremeció, el propósito de este viaje se logró, es mejor regresar temprano. Saque la bola de luz, apriétela suavemente y la bola de luz se romperá, formando una salida al mundo exterior, y el otro lado de la salida es el reino de los mortales. Cuando pensé que no había habido ningún accidente, ocurrió el accidente y la bola de luz rota reveló lo que había dentro, y a Li Fang casi no le salió una bocanada de sangre vieja. Li Fang agarró lo que lo enojaba, y no era nada más, era el Jade de las Cuatro Almas. Li Fang nunca esperó que el Jade de las Cuatro Almas le fuera entregado a sí mismo de manera tan simple, pero estaba en el inframundo. Este lugar está lleno de inmundicia como Ki Muerto y resentimiento, con las características del Jade de las Cuatro Almas, definitivamente se contaminará en un instante, y el Jade de las Cuatro Almas que está contaminado Li Fang no quiere tocar. Efectivamente, tan pronto como apareció el Jade de las Cuatro Almas, se contaminó, y tan pronto como comenzó, Li Fang estaba inexplicablemente irritable, y la escena de Yulgo siendo mordido por un monstruo apareció de repente en su mente. Una ola de ira surgió repentinamente, los ojos de Li Fang instantáneamente se pusieron rojos, y el odio reprimido en su corazón se amplificó infinitamente en este momento. Matar. 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 El rostro de Li Fang se volvió espantoso, casi rugiendo. Mata a todos los monstruos. Mata. 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 Tan pronto como Li Fang recuperó un rastro de claridad, arrojó el Jade de las Cuatro Almas fuera del pasaje sin dudarlo, palmeándose el pecho con palpitaciones, jadeando. Maldita sea. Kikyo. Este asunto no ha terminado. Espérame. Al pensar que Kikyo le dio el Jade de las Cuatro Almas, Li Fang sintió que Kirito lo había calculado, pero de hecho, lo entendió mal. Con la habilidad de la campanilla, no podía abrir el pasaje del inframundo en absoluto, y si no tomaba prestado el poder del Jade de las Cuatro Almas, no se atrevería a dejar que Li Fang entrara al inframundo. Y la bola de luz es solo la introducción para abrir el canal, y es más un poder purificador, que es el poder espiritual para disipar la oscuridad de Li Fang cuando está dominado por el Jade de las Cuatro Almas. Ella creía que mientras fuera un momento, Li Fang absolutamente desecharía el Jade de las Cuatro Almas, porque Li Fang era una persona con sentimientos pesados y definitivamente no se dejaría contaminar por el Jade de las Cuatro Almas. Kikyo no adivinó mal, pero lo que no sabía era que Li Fang se fue sin mirar atrás porque ella no era una broma graciosa. Fuera del inframundo, el estómago de Li Fang estaba enojado, no miró el Jade de las Cuatro Almas y voló hacia la distancia. No quiero el Jade de las Cuatro Almas, mira si no tienes prisa por matarte en ese momento. Li Fang pensó que sí, no sé qué lugar es este, busquemos un pueblo y preguntemos. El Jade de las Cuatro Almas contaminado emitió una luz oscura en el bosque, y un monstruo se sintió atraído al ver el Jade de las Cuatro Almas. El monstruo se rió maniáticamente. No puedo imaginar que el Jade de las Cuatro Almas que todos los monstruos buscan sea obtenido por este pequeño monstruo mío sin mucho esfuerzo. La corriente interminable de poder hizo que este monstruo dejara escapar un rugido estremecedor. Poder. Poder. Más más. En un abrir y cerrar de ojos, este pequeño monstruo ha avanzado a un monstruo de nivel medio, y el poder sigue aumentando, siempre que esté familiarizado con este poder, puede avanzar nuevamente y convertirse en un monstruo superior. El avance del monstruo requiere carne y sangre, por lo que este monstruo está loco en una dirección. Quiere encontrar todo tipo de aldeas, comerse a la gente allí y progresar más rápido. En ese momento, Li Fang estaba en el territorio de un señor, una aldea bajo su gobierno, circulaba una leyenda, y esta leyenda era la leyenda de Quisi peleando con el monstruo. Pero ese no es el punto, el punto es que después de que Suiko murió con el Youkai, sus descendientes se armaron para poder cumplir el último deseo de Suiko. Basándonos en los huesos de los Youkai, hemos creado un arma tras otra, y estas armas son extremadamente letales para los Youkai, durante cientos de años. Los descendientes de Quiko se han convertido en la existencia de monstruos cazadores y tienen un nombre resonante, Exorcista. Cuando Li Fang escuchó esta leyenda, no pudo evitar pensar en el Exorcista en el bosque, y todavía les debía una gracia que les salvó la vida. Pensando en la conspiración de Nailu después de los años 50, Li Fang aún decidió recordárselo, simplemente devuélvale el favor él mismo. Sacó a alguien casualmente, preguntó sobre la residencia del Exorcista, Li Fang se fue solo a la carretera, no eligió volar, esto no es salvaje. Había gente por todas partes, todavía cerca de donde estaba el Exorcista, y él no quería ser tratado como un monstruo y tener malentendidos innecesarios con el Exorcista. Caminando por el bosque, pensando en cómo recordarle al Exorcista, una pequeña bestia roja saltó repentinamente del bosque. Li Fang quedó atónito, la pequeña bestia era muy linda, con dos colas y un cuerpo del tamaño de una palma. Cuando vio la aparición de la pequeña bestia, Li Fang no pudo evitar exclamar, Mika. La pequeña bestia. Es un gato con cola bifurcada, pero no es Mika, Li Fang no lo sabe, el gatito en este momento parece lento, todo el cuerpo está manchado de sangre y parece un gatito rojo. El gatito gimió, miró la mirada de Li Fang pidiendo ayuda, Li Fang rápidamente dio un paso adelante y levantó al pequeño, sin esperar a comprobar la herida. En el costado, un monstruo con rostro humano y cuerpo de simio estalló, el monstruo obviamente no era inteligente, y sin pensarlo, mordió a Li Fang, las cejas de Li Fang fruncieron el ceño. Encuentra la muerte. Se escuchó una bofetada, el monstruo fue despedazado, murió en el acto e inyectó un rastro en el cuerpo del gatito con su propio poder demoníaco. La herida del gatito fue descubierta por Li Fang, no leve, pero tampoco grave. Según el método de curación enseñado por eso a Jorwin Reaven, Li Fang ejecutó el poder demoníaco y viajó en el cuerpo del gatito. Pronto, el gatito se despertó, y antes de abrir los ojos, su cabello explotó por todo su cuerpo, dejó escapar un rugido bajo, su figura brilló y cayó a tres metros de distancia. Li Fang quedó atónito y regañado. Pequeña cosa, te salvé, me pagas así. ¿Cuándo? El gatito aterrizó, sus ojos simplemente se abrieron, y cuando escuchó las palabras de Li Fang, su cabecita se inclinó, como si recordara algo, y lloró dócilmente dos veces. Como pidiendo perdón, cogeó hasta los pies de Li Fang y frotó la pernera del pantalón de Li Fang con su cabecita. Li Fang lo miró en blanco y lo levantó de nuevo. No estás herido, sígueme primero y luego vete cuando la herida haya sanado. El gatito fue psíquico, asintió y simplemente se acostó en la palma de la mano de Li Fang, y las dos colas se enrollaron, cubriendo la cabecita. No mucho después, Li Fang finalmente llegó a la aldea del exorcista, y la cerca alta se colocó con un leve encantamiento, y Li Fang no irrumpió. Caminando hacia la puerta. ¿Hay alguien allí? Al escuchar a alguien gritar, pensando que el negocio se acercaba a la puerta, un exorcista empuñó un arma y abrió la puerta. En el momento en que vio a Li Fang, se quedó atónito por un momento y se sorprendió. ¿Eres tú? Al mirar al hombre fuerte frente a él, Li Fang parecía confundido, y cuando su mirada se posó en su arma, Li Fang sonrió, no era nadie más, fue el exorcista quien lo salvó del monstruo ese día. Ja ja ja. El hombre fuerte sonrió y dio un paso adelante para darle una palmada en el hombro a Li Fang. ¿Por qué viniste aquí, chico? Li Fang. También estaba muy feliz ante este salvavidas. Tío, no te he visto en mucho tiempo, gracias por salvarnos la última vez. El hombre fuerte hizo un gesto con la mano. De nada, esto es lo que deben hacer nuestros exorcistas, ven, hablemos de algo. Li Fang asintió, siguió al tío al interior de la aldea y vio que venían forasteros de la aldea y muchos exorcistas avanzaron uno tras otro. Li Fang saludó uno por uno y fue llevado a su casa por un hombre fuerte llamado Ninggu, uno de los mejores exorcistas de la aldea, con una esposa y dos hijos. Li Fang le dijo a Ninggu el propósito, y cuando escuchó que Li Fang vino a devolverle el favor, Ninggu agitó la mano y se negó. Vaya, solo tienes esta intención. Li Fang negó con la cabeza. Tío Nim, tengo que devolverle este favor. Al escuchar que Ninggu estaba emocionado, no sabía cómo este pequeño frente a él iba a pagar el favor. Oh, entonces dime, ¿cómo se paga el favor? Li Fang parecía solemne. En el camino hacia aquí, me encontré con un monje con mucho maná, y fue él quien me dijo que habría una tribulación para el exorcista en el futuro. Al ver a Li Fang tan solemne, Ninggu también se puso serio, y después de escuchar la calamidad del exterminio del clan, toda la persona de Ninggu se puso de pie. ¿Qué? Hermanito, no estás bromeando. ¿Quién es ese monje? Li Fang. Ya había pensado en el hombre de la olla y miró a Ninggu. Su nombre es Shen Kuan. Efectivamente, el exorcista todavía había escuchado el nombre de la primavera divina, pero lo que Li Fang no sabía era que la primavera divina era más famosa de lo que pensaba. Manantial divina. Ninggu obviamente estaba sorprendido, e incluso su cuerpo tembló levemente. Hermanito, gracias por contarme esta noticia, cuando el patriarca regrese, hablaré con él. Li Fang fue dispuesta a vivir en una habitación vacía durante tres días. En cuanto al lado de Kikyo, Li Fang dijo que todavía estaba enojada y la dejó jugar sola primero. Durante tres días, Li Fang no hizo nada todos los días, y después de que el gatito se recuperó de sus heridas, solo pudo acariciarlo para pasar el tiempo. Este gato era Mika, el monstruo criado por Quisi en ese entonces. Puede ser debido a su propia intervención, el youkai obtuvo el jade desechado de las cuatro almas, y el youkai estaba cerca y tuvo una gran batalla con la Mika. Mika fue derrotada, escapó herida y se encontró con un monstruo diverso, fue rescatada por Li Fang que pasaba, recordando que Mika puede transformarse en un gato gigante, Li Fang resolvió algunos métodos para el uso del poder demoníaco cuando no tenía nada que hacer. Pasado al gato, Li Fang cree que después de comprenderlo, su fuerza será más fuerte después de convertirse en un gran felino. Tres días después, el patriarca exorcista regresó de un viaje y ninguno podía esperar para contar el robo de los años 50, pero el patriarca no lo creyó al principio. Pero al escuchar el nombre del manantial divino, tuvo que ser sacudido, quien es el manantial divino, un mago con un fuerte poder espiritual nacido este año, solo tenía 12 años este año, pero cuando tenía 10 años, él solo reprimió a un gran demonio. Desde entonces, el prestigio del manantial sagrado se ha extendido y, desde entonces, ha viajado por el mundo con su maestro, matando monstruos y practicando mientras mata gente. Así como el llamado árbol famoso de las personas es famoso, el patriarca invitó rápidamente a Li Fang a la casa, y Li Fang fue engañado nuevamente para engañar al patriarca. De hecho, no es un fraude, es decir, tomando prestado el nombre del manantial divino, el futuro exorcista quiere exterminar al clan es cierto, por lo que Li Fang no tiene un poco de debilidad. El patriarca se inclinó profundamente ante Li Fang. Gracias hermanito por venir a informarnos. Si puedes utilizar a nuestro exorcista en el futuro, pídele al hermano pequeño que haga el pedido. Li Fang rápidamente agitó la mano. El patriarca es demasiado educado, solo estoy aquí para devolverle el favor. Después de un poco de cortesía, Li Fang estaba a punto de irse, cuando por el rabillo del ojo, de repente vio que había una plataforma divina en la casa del patriarca, y lo que estaba consagrado en ella era una cuenta que emitía un brillo negro. Li Fang frunció el seño, ¿por qué esta cuenta es tan familiar? Se parece un poco al jade contaminado de las cuatro almas. Tan pronto como surgió el pensamiento, Li Fang se detuvo de repente, miró hacia la plataforma divina y pareció confundido. ¿Cómo se llama Lucir? Esto es claramente. El patriarca vio que Li Fang se detuvo de repente, miró fijamente la plataforma divina y parecía un fantasma, no pudo evitar preguntarse. ¿El hermano pequeño conoce esta cuenta? Li Fang volvió a sus sentidos y pensó para sí mismo. ¿Por qué no lo sé o lo tiré a la basura, pero cómo podría estar aquí, no lo sé. Pero esta cuenta hace que la gente se sienta indescriptible, muy incómodo él. Patriarca se sintió un poco aliviado en su corazón. El hermanito no sabe algo, esto se llama jade de las cuatro almas. Después de que matamos al youkai, lo encontramos en el cuerpo del youkai, pero desafortunadamente fue contaminado por el youkai. Li Fang escuchó que fue alcanzado por un rayo, ¿es esta la revisión de la historia? ¿Por qué el exorcista finalmente se entregó a Kirito? Resultó ser por mi culpa, también me convertí en parte de la historia. Ver la sorpresa de Li Fang y con expresión extraña, dijo el origen del jade de las cuatro almas con su propio cuidado. Por supuesto, había un lugar prohibido para los exorcistas, la cueva de Kuisi, y el patriarca no lo reveló. El jade de las cuatro almas contaminado. Es muy aterrador. El patriarca habló lentamente. Planeó dárselo a su guardián, y sólo el guardián puede purificar el jade. Li Fang se sorprendió nuevamente cuando escuchó esto y, para confirmar lo que pensaba, preguntó. ¿A quién planea el patriarca dejar escoltar al jade de las cuatro almas? Li Fang no pudo evitar suspirar, dado que la historia no ha cambiado, el jade de las cuatro almas definitivamente regresará a las manos de la campanilla de manera segura, y Li Fang no necesita interferir. Después de despedirse del patriarca, Li Fang decidió irse y regresar a la aldea Nipori para ver hasta qué punto se habían desarrollado Kiki o Inuyas ahora. Antes de irse, Li Fang le dijo a Mika. Gatita, me voy, comprende el hechizo que te pasé, después de que lo comprendas con éxito, protegerás mejor a la familia exorcista. Los ojos del pequeño gatito brillaron con desgana, Li Fang fue amable con él y también estaba agradecido por el hechizo que Li Fang le dio. Li Fang tocó su cabecita. 50 años después, hay un niño llamado Amber entre los exorcistas, y antes de su primera misión, me ayudaste a llevar a una niña llamada Coral a la cueva de Cuico, y allí estaba mi mensaje para ella. El pequeño gato asintió y casi no lloró Li Fang y sonrió levemente. Me voy, lo entiendes bien, nos volveremos a encontrar en el futuro. Bajo la mirada del exorcista, Li Fang abandonó la aldea y luego se volvió silenciosamente y llegó en secreto a la cueva de Cuisi, sintiendo el leve encantamiento frente a la cueva, Li Fang respiró hondo. Cuisi, sé que puedes oírme, deberías poder sentir que no soy malicioso, por favor déjame entrar. Li Fang era un poco vanidoso, no sabía si el encantamiento dejado por Cuisi le permitiría entrar, tentativamente extendió su mano y el encantamiento no le negó la entrada. Li Fang estaba feliz, levantó los pies y entró, la cueva estaba muy oscura y larga, a medida que profundizaba, la atmósfera se volvió sombría y, lentamente, también apareció el cadáver del monstruo petrificado. En las profundidades de la cueva, Li Fang vio los fósiles de Cuisi, enredados con innumerables monstruos, y pudo fantasear con la ferocidad de la batalla en ese momento. Al mirar el pecho izquierdo vacío de Cuisi, Li Fang se inclinó ante Cuisi. Tú, que todavía estás luchando contra monstruos en el jade de las cuatro almas, debes ser muy doloroso. Tan pronto como las palabras cayeron, el fósil de Cuisi de repente brilló con una luz brillante, Li Fang quedó atónito y antes de que pudiera reaccionar, la luz brillante convergió en una figura frente a él. Li Fang retrocedió dos pasos, su corazón estaba vacío, en ese ambiente, de repente encontró una figura que no tiene miedo. La figura está compuesta de puntos de luz, no puedo ver las cinco vistas claramente, el hueco en el pecho izquierdo le dice a Li Fang que la figura frente a él es Cuisi. Una voz suave sonó en la cabeza de Li Fang. Hola amigos de otro mundo, no sé para qué están aquí. Sí y no. La voz volvió a sonar en su cabeza. Solo soy la voluntad que dejó Cuico aquí, suprimiendo los cadáveres de los monstruos aquí. Así es. El testamento de Cuisi volvió a hablar, Li Fang se rascó la cabeza, avergonzado. Solo quiero verte, después de todo, eres el creador del Jade de las Cuatro Almas, tengo curiosidad, también hay un párrafo para recordarle a Junior dentro de 50 años. Oh, la figura de Cuisi levantó la cabeza, como si mirara a Li Fang. Debes estar muy decepcionado, algo como el Jade de las Cuatro Almas no debería haber aparecido en el mundo. Se puede decir que porque el Jade de las Cuatro Almas ha causado mucha sangre, pero todo esto es la codicia de las personas y los demonios. Tal vez, espero que encuentres una manera de destruir el Jade de las Cuatro Almas. Li Fang señaló su nariz. No tengo esa habilidad, perdóname por no poder hacerlo. Cree que tienes un camino, porque vienes del Reino de Dios. Li Fang frunció el seño, que Reino de Dioses no es el Reino de Dioses, no creyó las palabras fantasmas de Cuisi. No entendiste, no soy de algún Reino de Dioses, solo soy un viajero ordinario, un dialo. Sabrás, tu habilidad es incalculable, a cambio, después de que destruyas el Jade de las Cuatro Almas, cumpliré un deseo para ti. En la pared de la entrada de la cueva, Li Fang talló un párrafo. Hola Coral, mi nombre es Li Fang, cuando ves este párrafo, creo que han pasado 50 años. Tu abuelo y yo somos amables, y cuando Amber participe en el primer exorcismo, por favor rechaza esta misión, es una conspiración, una conspiración para exterminar la raza. Al salir de la cueva de Cuisi, Li Fang no pudo volver a las olas en su corazón durante mucho tiempo. La promesa de su hijo es demasiado tentadora, si es cierta, puede Yuro realmente resucitar. Tocando su pecho, Li Fang sintió la marca que Cuisi le dejó, la cual fue transformada por la voluntad de Cuisi, cuando el Jade de las Cuatro Almas quedó completamente contaminado. Por la oscuridad, esta marca se puede transformar en una luz pura del mundo, purificando completamente el Jade de las Cuisi al mismo tiempo, y liberando el alma de Cuisi en el Jade, una vez liberada el alma de Cuisi, el Jade de las Cuatro Almas. Desaparecerá del mundo. Pero solo había una posibilidad, lo que frustró el plan de Li Fang de contaminar el Jade de las Cuatro Almas, porque era extremadamente difícil contaminar completamente el Jade de las Cuatro Almas. Li Fang por sí solo no puede hacerlo en absoluto, incluido Nailu, quien ha calculado todo y debe contaminarlo lentamente con los corazones de las personas a toda costa, y el vínculo más importante de esto todavía está en Ali. Ella es la reencarnación de Kikyu y la guardiana del Jade, y solo cuando siente desesperación en su corazón el Jade de las Cuatro Almas puede contaminarse por completo. Li Fang negó con la cabeza y suspiró suavemente. Parece que tengo que entrar al juego, Krato, Kratón, espero que esto no esté en tus cálculos, le preocupa. Que todo esto esté en los cálculos de Kikyu, aunque conoce el trama de Trash y sabe que no es un peón, pero la sensación de ser calculado es realmente incómoda. Pensando en Yulwo, tuvo que volver a entrar al juego, lo cual fue simplemente impotente. En este momento, un ki demoníaco se acercó lentamente directamente frente a él, y Li Fang frunció el seño, era un ki demoníaco que estaba infinitamente cerca del gran monstruo. Aunque Li Fang no tenía miedo, no se atrevió a ser descuidado. Mirando en silencio hacia adelante, parecía que la otra parte también sentía su presencia, y la velocidad era un poco más rápida, con un rastro de intención asesina. Poco después, un pequeño monstruo de cuerpo verde y menos de medio metro salió de la hierba y apareció, sosteniendo un bastón de cabeza humana formado por cabezas de hombres y mujeres. Li Fang estaba atónito, el monstruo que vino resultó ser una visión malvada, es decir, el demonio ki que sentía era un hijo noble y frío, matando pastillas, matando templos. Efectivamente, salió una túnica de Marta, un cuchillo del tesoro en el cinturón y una cara fría de pastillas asesinas. Li Fang todavía estaba muy emocionado de ver a este noble hijo, después de todo, era guapo, y cuando vio el drama en ese entonces, a Li Fang le agradó mucho. La vista malvada vio a Li Fang al frente, y vio que la píldora asesina no se dio, y la vista leal y malvada de repente se enojó. Chico al frente, mira que nuestra alteza, la píldora asesina en realidad se negó a ceder. Cuando Li Fang escuchó esto, simplemente barrió suavemente sus ojos ante la vista malvada, y las cejas de la píldora asesina fruncieron ligeramente el ceño y dijo con frialdad, la vista malvada. Cuando el mal vio la llamada del maestro, inmediatamente se convirtió en una pata de perro y se puso de pie. Sí, joven maestro Kiyunpil. Pensando que Kiyunpil tenía alguna orden, solo escuchó a Kiyunpil escupir suavemente dos palabras. Cállate. Independientemente de la cara malvada, ni siquiera apartó la mirada de Li. La cara de Fang, y habló. ¿Ni ta demonio? Li Fang finalmente vio la frialdad de la sala de matanza y asintió. ¿Ni ta demonio, Li Fang? Para dejar una impresión diferente en los corazones de los ídolos de su infancia, Li Fang decidió tener frío una vez, lo que debería ser que la sala de matanza se recuerde a sí mismo. HMPH. Kiyunpil se burló. No sé qué confianza tienes para ser grosero frente a mí. Li Fang, que siempre había estado dispuesto, se quedó atónito cuando escuchó esto e intervino. ¿Puedes jugar alto y frío y seré grosero contigo? Sin esperar a que Li Fang hablara, una intención asesina brilló en los ojos de Kiyunpil, extendió su mano derecha y atrajo un látigo verde hacia Li Fang. El rostro de Li Fang estaba oscuro y realmente disparó sin decir una palabra. Esquivando el látigo desenvainado, Li Fang dio un revés en una garra y arrancó cuatro palas de viento. La píldora asesina no se debió a las palabras de Li Fang, sino que quería probar la fuerza de Li Fang, porque Li Fang le dio una sensación muy extraña. Parece ser mitad demonio, pero no es mitad demonio, porque puede sentir que Li Fang no tiene la sangre de la raza demoníaca en su cuerpo, pero puede sentir que hay un alma demoníaca aterrador en el cuerpo de Li Fang. Debido a esto, la píldora asesina dio la excusa de la mala educación para atacar a Li Fang y ver quién era la persona frente a él. La hoja de viento golpeó con el sonido del viento rompiendo, y la píldora asesina se esquivó con calma, y el látigo venenoso formado por la fuerza demoníaca en su mano fue atraído hacia Li Fang nuevamente. Esta vez, el látigo venenoso fue más rápido, con un gas venenoso picante, Li Fang frunció el seño, brilló hacia un lado y la fuerza demoníaca envolvió su mano izquierda y agarró el látigo venenoso que tenía en la mano. El látigo venenoso entró en su mano y emanó un rastro de gas venenoso, y hubo un gemido continuo en su mano, y la toxina estaba erosionando el poder demoníaco de Li Fang. El rostro de Ki Yin Pil estaba un poco enojado y se atrevió a agarrar su látigo venenoso con sus propias manos, lo que simplemente era un insulto a sí mismo, y originalmente fue un disparo tentativo. Ahora que llegó el fuego real, la mala opinión del costado vio la cara de la píldora asesina y rápidamente retrocedió unos metros. Este niño ha terminado, el joven maestro de la píldora asesina está enojado, este niño está muerto. La luz del látigo venenoso brilló y una fuerza enorme surgió del cuerpo del látigo, Li Fang no estuvo protegido por un tiempo, la enorme fuerza lo rebotó y la píldora asesina fue rechazada. Corriendo hacia Li Fang, la batalla distante se convirtió en una batalla cuerpo a cuerpo, Li Fang no se atrevió a ser descuidado, el poder demoníaco alrededor de su cuerpo se extendió y la píldora asesina sacó sus garras y agarró el cuello de Li Fang. Una capa de gas venenoso estaba envuelta en la palma de la píldora asesina en un meridiano profundo, las cejas de Li Fang se fruncieron nuevamente, simplemente inhaló un rastro de gas venenoso y sintió que sus ojos estaban ligeramente borrosos. Controla tu propio poder demoníaco, forma un escudo de poder demoníaco en tu cuerpo, agárralo, Li Fang lo esquivó con un puente de hierro, lo pateó y obligó a retroceder la píldora asesina. Lo que Li Fang no esperaba era que la píldora asesina simplemente diera un paso atrás y atacara reflexivamente, Li Fang todavía no tenía suficiente experiencia de combate, fue pellizcado por la píldora asesina y presionado contra el suelo. Li Fang todavía estaba confundido y no sabía lo que sucedió, y la voz fría de la píldora asesina sonó. HMPH, es un poco extraño, no es un gran desperdicio. Después de eso, casualmente echó a Li Fang, y Li Fang solo sintió un dolor ardiente en el cuello, que debería ser herido por las garras venenosas de la píldora asesina. Al escuchar la píldora asesina decir que era un desperdicio, Li Fang sonrió amargamente, si se calculaba con el poder del demonio, no era peor que la píldora asesina, e incluso con ella. Pero en términos de experiencia de combate, 10 Li Fang no es comparable a una píldora asesina, pero decir que la píldora asesina quiere matar a Li Fang, también es imposible, no lo olvides, Li Fang puede devorar todo para su propio uso. Una vez que Li Fang comienza a devorar, incluso si su padre Douya King viene, no podrá salvarlo, no tiene nada que ver con el reino, la forma de devorar es el poder natural de la familia devoradora de cielo y el cielo adulto. La bestia tragadora puede incluso tragar el camino celestial, y mucho menos la píldora asesina. Pero Li Fang no hizo esto, porque pudo ver que la píldora asesina en realidad no lo mató en absoluto, principalmente para probar su fuerza, después de todo, tenía un hermano medio demonio, tal vez se estaba comparando a sí mismo. La píldora asesina se fue, y el hombre malvado caminó frente a Li Fang con una cara incomprensible. HMPH, conoces los beneficios del joven maestro de la píldora asesina, es raro que el joven maestro de la píldora asesina no haya matado. Aún no te arrodillas y te inclinas para agradecerte. Li Fang miró la mala opinión, sabiendo que este producto debía una paliza, pero no esperaba que este producto fuera tan golpeado, Li Fang estaba a punto de darle una lección a la otra parte, cuando escuchó la píldora asesina que se alejaba con frialdad. Escupe dos palabras. Malvisión. El hombre malvado escuchó gritar la píldora asesina y entendió el significado de la píldora asesina en su corazón, y sin decir mucho, lo siguió sin girar la cabeza. ¿Sí? Al sentir la succión momentánea proveniente de su mano derecha en este momento, Ki Jin Pil se sorprendió en su corazón, y cuando presionó a Li Fang contra el suelo, el poder de succión que vino del cuello de la otra parte por un momento. Aunque fue solo por un momento, su poder demoníaco había sido absorbido en diez décimas partes, e incluso en ese momento, tenía un sentimiento extremadamente peligroso. ¿Qué clase de poder es ese? ¿Puede absorber el poder demoníaco de otras personas? ¿Es devorador? Tipo extraño. La píldora asesina se había acabado, y lo que Li Fang no sabía era que la razón por la que la píldora asesina no lo mató fue precisamente porque cuando se sentía peligroso, su instinto estimulaba su poder devorador. Fue precisamente por esa devoración momentánea que la pastilla asesina lo echó, fue una tentación, ya que obtuvo la respuesta que quería, la pastilla asesina naturalmente la aceptó cuando era buena. Si no la tomás, bajo esa fuerza devoradora, la píldora asesina siente la amenaza de muerte. La huella de la pata en su cuello hizo que Li Fang sacudiera la cabeza con impotencia, el veneno de esta píldora asesina es demasiado poderoso y no puede ser bueno en tres o cinco días. En otras palabras, Orochimaru va a pelear con el ocelote, ¿quieres seguirlo? Sin el perro general, los monstruos esta vez serán asesinados por el ocelote y huirán. Al final, Kijinpil usó el poder de un demonio para matar a la familia ocelote, ¿quieres ayudar? Olvídalo. No sabía que Kikyo había llegado a ese paso, Li Fang galopó todo el camino y le tomó otros dos días, y en el momento en que acaba de regresar, Li Fang quedó atónito. Pueblo Nipori, detrás de la montaña, junto al río, el sol poniente, la brisa acaricia las flores de cerezos rosadas, los pétalos vuelan y Kikyo está sostenido en los brazos de Inuyasa. Esta escena, en la danza de las flores del sol poniente, es tan romántica, tan dulce, tan desagradable. Así es, Li Fang acaba de regresar, vio esta escena y un gran puñado de comida para perros lo tomó por sorpresa. La cara de Li Fang tiene líneas negras. Parece que ha pasado más de un mes y recuerdo que cuando me fui, los cerezos no estaban completamente florecidos. Es solo que esta Inuyasa es tan estúpida, por lo que Kikyo la plantó para plantar una raíz de amor. ¿No viste que Kikyo no te abrazó en absoluto? Una persona y medio demonio, simplemente manteniéndose en silencio así, Li Fang no pudo soportarlo, se dio la vuelta y se fue, quería ver la cueva, la cueva de la araña fantasma. Es solo que Li Fang llegó tarde, la cueva fue quemada hace mucho tiempo, parece que Naraku ha aparecido, y pronto, Kirito morirá. Por la noche, los exorcistas también llegaron y entregaron el jade contaminado de las cuatro almas en manos de Kirito, quien lucía como siempre, como si todo esto fuera tan natural, o tal vez debería haberlo sido. Pero Li Fang no lo creía así, en su opinión, esta campanilla se recompuso, y después de que la campanilla regresó a la casa, Li Fang salió por un lado de la habitación de la campanilla. Una mirada burlona. Oye, el jade de las cuatro almas está de nuevo en tus manos, lo cual es gratificante. Kikyo sonrió levemente, como si ya supiera que Li Fang había regresado. Sí, gracias al exorcista. Li Fang resopló con frialdad. Casi me matas, ya sabes. Kikyo te inclinó la cabeza y miró a Li Fang. ¿No estás bien, Li Fangun? Li Fangun estaba furioso. ¿Qué pedo? Tienes cuidado. Li Fangun no entendió bien, para salir del inframundo, debes confiar en el poder del jade de las cuatro almas, y creo que con la mente de Li Fangun, definitivamente no será dominado por el jade de las cuatro almas. Li Fang estaba muy infeliz, una sensación de ser calculado, Li Fang estaba infeliz, pues, naturalmente también tuvo que disgustar a Kikyo. ¿Crees que Inuyasa te da tu confianza en ti mismo, o te la da un fantasma? Araña. Kirito se sorprendió cuando escuchó esto, un rastro de irritación brilló en sus ojos, Li Fangun vio que su corazón estaba mucho más cómodo, Kikyo se sentó lentamente y miró a Li Fangun con seriedad. Realmente lo sabes todo. Li Fangun hizo un puchero desdeñoso. Si la gente no lo sabe. A menos que no puedas hacer nada. Jeje. Jeje, Bellflower de repente se rió y sonrió tan feliz. ¿Podría ser que Li Fangun esté celoso? Kikyo no se molestó cuando escuchó esto, y las palabras de Li Fangun no podían soportar a la niña, pero a Kikyo le gustaba este tipo de conversación, lo que la hacía sentir que ella también era una persona común y corriente. Bueno, no es broma. Kikyo dejó a un lado su rostro sonriente y le dijo a Li Fangun con seriedad. La araña fantasma ha renacido y mi plan está a punto de comenzar, Li Fangun. Kikyo de repente miró atónito a Li Fangun. En unos días me iré, y en 50 años, espero que puedas protegerme por un tiempo. El corazón de Li Fangun dolía inexplicablemente, sintiendo la tristeza en el cuerpo de Kirito, Li Fangun asintió. No te preocupes, somos amigos. Kikyo negó con la cabeza. En ese momento, solo soy un alma remanente nacida de rencores. Para evitar el fracaso del plan, antes de morir, tomaré prestado el poder del jade de las cuatro almas para borrarte de mi memoria. El cuerpo de Li Fangun tembló cuando escuchó esto. Tu. Kikyo miró profundamente a Li Fangun, como si quisiera grabarlo en su corazón, Li Fangun realmente quería abrazar a la mujer frente a él. Para él en este momento, no tenía nada que ver con el amor, simplemente con el dolor del corazón. La vida de Kirito es triste, ya sea calculada o sinceramente, su personaje hace que la gente duela, para destruir el jade de las cuatro almas, el sacrificio que hizo es demasiado grande, demasiado. Li Fangun dejó escapar un largo suspiro, sacó un rastro de su propio poder devorador, formó un pequeño punto de luz y se lo entregó a Kirito. Este es un rastro de mi poder devorador, lo integras en el alma vital, te hará tener la capacidad de absorber almas. ¿Qué? Inteligente era Kikyo, tan pronto como escuchó las palabras de Li Fangun, supo las intenciones de Li Fangun. Gracias Li Fangun. Kikyo no dudó y fusionó el punto de luz con el alma vital en el acto, y con este poder devorador, pudo hacer evolucionar al monstruo absorbente de almas. Al ver esto, mucha gente debe saber que este es el origen del gusano del alma muerta de Kirito. De esta manera, después de renacer, podrá mantener mejor su vida con el alma muerta, confiando en el resentimiento hacia Inuyasa, complementado por el alma muerta, y caminar libremente por el mundo para llevar a cabo planes futuros. En una atmósfera triste, los dos se sentaron en silencio uno frente al otro y ninguno volvió a hablar hasta que salió el sol. Tres días después, temprano en la mañana, Kikyo tomó el jade de las cuatro almas y dejó Shendu, Li Fangun quiso detenerlo y su mano extendida, cayó lentamente y solo pudo suspirar. Hoy es el día en que ella e Inuyasa acordaron usar el jade de las cuatro almas para hacer que Inuyasa volviera a ser humano y luego vivieran una vida mortal juntos. Antes de llegar al bosque acordado, una sombra negra barrió la hierba a una velocidad muy rápida, de repente estalló y atacó a Kirito, y bajo graves heridas, Kikyo cayó al suelo. De repente, un pie grande pisó su mano. Idiota, no quiero ser humano en absoluto, no soy cortés con el jade de las cuatro almas. Dicho esto, la figura roja recogió el jade de las cuatro almas, y fue Inuyasa quien la atacó, o mejor dicho, Inuyasa quien se transformó en Haraku. Kikyo sabía que la persona frente a ella no era Inuyasa, pero aún así decidió creer que era Inuyasa, mirando la parte trasera de la partida con una expresión resentida. Al ver a Inuyasa convertirse en una araña fantasma alejarse, Li Fangun salió de la hierba a un lado y eliminó el encantamiento de su cuerpo, y Li Fangun caminó hacia el lado de Kirito con una cara triste. Mirando su impactante herida, recogió al casi desmayado Kirito del charco de sangre. Ahora te arrepientes, es demasiado tarde, puedo salvarte, Kikyo estaba en los brazos de Li Fangun, sintiendo la temperatura corporal de Li Fangun. Y sacudió la cabeza con firmeza. No, Li Fangun, este es mi plan, gracias por tu amabilidad. Li Fangun miró a la patética chica y el dolor en su corazón se volvió cada vez más obvio, aunque para poder para destruir el jade de las cuatro almas, Kikyo usó a Inuyasa. En este sentido, engañó los sentimientos de Inuyasa, y hubo un Inuyasa negativo, pero en términos de rectitud, no se equivocó, para restaurar la paz en el mundo, el sacrificio es inevitable. Del otro lado, Inuyasa esperaba en el bosque la llegada de Kikyo, y su corazón estaba indescriptiblemente nervioso, quería que el jade de las cuatro almas se convirtiera en humano. Por otro lado, tiene miedo de convertirse en humano y, como medio demonio, no es ni un humano ni un monstruo. Los humanos lo tratan como monstruos, y los monstruos no lo aceptan como de su especie, y han pasado tiempo bajo los ojos fríos y el rechazo de los humanos desde la infancia. Después de la muerte de su madre, los humanos lo echaron de su casa y, en la naturaleza, había peligro en todas partes y, como medio demonio, se escondía en todas partes porque todos los yokai querían comérselo. Al crecer en peligro, aprendió a luchar, aprendió a matar y le hizo comprender que mientras tenga fuerza, ya sea un humano o un monstruo, nunca más será intimidado. En ese momento, se escuchó un sonido de aire rompiéndose detrás de él, y su intuición sobre el peligro lo hizo esquivar instintivamente hacia un lado. Tres flechas clavadas en un árbol. Inuyasa miró hacia atrás en shock, y lo que llamó su atención fue una mujer que conocía muy bien y en quien confiaba mucho. Kikyo. El suyo era el Kikyo convertido en araña fantasma, y frente a Kirito, quien montaba una flecha con un arco, Inuyasa no sabía lo que estaba pasando. Kikyo. ¿Qué estás haciendo? Kikyo. Parecía asesino, lo que hizo que Inuyasa se volviera muy extraño, la cuerda del arco se aflojó y Kikyo dijo enojado. Ve y muere. Inuyasa. La flecha salió disparada, apuntando directamente al corazón de Inuyasa, Inuyasa escuchó las palabras de Kikyo, su corazón de repente se contrajo. Dolor. Mucho dolor. Su amada, su confianza, pero quería suicidarse en ese momento. ¿Por qué es esto? Todo es falso. Ella solo está tratando de ganarse su confianza. Déjate relajar y luego suicidarte. Abominable. Abominable. Inuyasa estaba enojado, su corazón latía constantemente y huyó del bosque, incluso si fue despiadada conmigo. Entonces no me culpes por ser injusto con ella. Jade de las cuatro almas. Quiero conseguir el Jade de las cuatro almas. Hazte un gran youkai. ¿Qué clase de ser humano? Es todo mentira. La única fuerza es la verdad. Inuyasa, quien fue trágicamente traicionado por Kikyo, se dirigió al aldea Nipori, desahogando su ira contra Kikyo mientras destruía la aldea. La defensa de los aldeanos, para él, es una broma, irrumpiendo en el sintoísmo, sosteniendo el Jade de las cuatro almas, Inuyasa irrumpe en la casa. En ese momento, Lifan también regresó a la entrada de la aldea con Kikyo en sus brazos. Al ver la aldea ardiendo en el cielo, Kikyo frunció el ceño, pensó que Inuyasa regresaría para robar el Jade de las cuatro almas. Pero no esperaba que Inuyasa realmente destruyera la aldea de esta manera, y también iría a muchos aldeanos, y de repente se enojó y se separó del abrazo de Lifan. Recogiendo el arco del suelo, arrastró la herida sangrante y subió las escaleras de piedra, justo a tiempo para ver a Inuyasa huyendo con el Jade de las cuatro almas. Kikyo, enojado, tensó su arco y disparó la última flecha. Inuyasa. La flecha selladora del demonio penetró el corazón de Inuyasa y lo clavó al árbol, y el Jade de las cuatro almas salió volando, e Inuyasa vio a Kikyo. Tanjerine Kikyo por por qué. Inuyasa cerró los ojos de mala gana, Kikyo también cayó al suelo debido a sus heridas, y Kaede corrió apresuradamente. Hermana Kikyo. ¿Qué te pasa? Hermana. Kikyo. Kikyo usó sus últimas fuerzas. Créname con el Jade de las cuatro almas. Después de decir sus últimas palabras, Kikyo levantó débilmente la cabeza y cayó, y antes de cerrar los ojos, vio a Li Fan en el aire, Li. El rostro de Fan estaba triste. En la última mirada, Kikyo le pasó un mensaje a Li Fan. Li Fan Hun, el asunto del futuro, por favor, Li Fan. Asintió pesadamente, Kikyo lo vio asentir, revelando una sonrisa indeleble, sus ojos se cerraron lentamente, esperando el día. Para abrir de nuevo. Li Fan solo apareció en la aldea al día siguiente, no es que no quisiera aparecer temprano, pero la araña fantasma todavía estaba allí, lo era más apropiado llamarla Naraku. En el funeral de Kikyo, Kaede lloró tristemente y la aldea quedó muerta y en silencio con la muerte de Kikyo, y perdió su antigua vitalidad. Mirando la aldea originalmente vibrante que se había convertido en el silencio de muerte que era ahora, Kaede se secó las lágrimas, se puso de pie con fuerza y leyó las conmovedoras palabras. Kaede tomó el arco de Kirito. A partir de hoy, protegeré la aldea en lugar de la hermana de Kirito. A pesar de, el poder espiritual de Feng no es muy bueno, pero sabe más sobre monstruos que nadie en la aldea, Li Fan reaviva la aldea e integra un rastro de poder devorador en el pozo seco en la montaña trasera. Cualquier monstruo malvado que entre al pozo será devorado. Después de contarles esto a los aldeanos en nombre de Kikyo, la aldea revive, que es el último recurso que Lord Kikyo dejó para proteger la aldea. Al ver cómo la campanilla se convertía en cenizas poco a poco en el fuego, Li Fan se sintió indescriptible en su corazón, y después de que la campanilla entró en el suelo, Li Fan se despidió de Feng. Se va a viajar por el mundo y dentro de 50 años volverá nuevamente para cumplir su promesa con Kikyo. Dos días después, vino a la tumba de Yura y les contó a él y a Kikyo de principio a fin, y el dolor se extendió frente a la tumba. Dos días después, Li Fan pasó por la casa de Dinianer, miró el campo medicinal y recordó los días que pasó aquí con Giludo. Li Fan estaba triste y no se reunió con Dinianer, tenía miedo de preguntar por Giludo. En este momento, el mundo de los demonios está dejando un gran evento, las pastillas asesinas llevaron a los demonios a la guerra con el clan Ocelote, y los demonios fueron asesinados por el Ocelote y huyeron. Al final, Orochimaru luchó hasta la muerte, derrotó él solo a la familia de los Ocelotes y él mismo resultó gravemente herido. Gracias a Sesomaru, también circula la historia de Inuyasa, y el hijo del mismo Inusogun. El otro, en cambio, estaba haciendo el amor con una mujer humana, perdió la cara del perro y fue sellado por humanos en un árbol. Sesomaru estaba furioso cuando escuchó la noticia, no tenía una buena impresión de Inuyasa, además de este asunto, no podía esperar para matarlo. Pero le había prometido a su padre que protegería Inuyasa hasta que creciera y pudiera enfrentarse al gran Youkai. Sesomaru tiene un gran respeto por su padre y no se atreve a faltar a su palabra, pero hay muchos tipos de protección, por lo que Sesomaru no planea protegerlo como un hermano mayor, sino con un lado odioso. La muerte de Kikyo hizo que Naraku se sintiera indescriptiblemente incómodo, y el corazón en su cuerpo que amaba a Kikyo rechazaba constantemente el cuerpo Youkai de Naraku. En el momento en que Kikyo resultó gravemente herido y murió, el corazón de la araña fantasma se despertó repentinamente, luchando constantemente y repeliendo el cuerpo Youkai de Naraku. Dejemos que Naraku tenga que encontrar un lugar para esconderse, y el poder de repulsión en este momento ha llegado a un punto que no puede soportarlo. En la cueva, el cadáver de un monstruo se separa constantemente del cuerpo de Naraku, y cada separación hace que Naraku sea extremadamente doloroso, y con la separación, el poder del monstruo se retira constantemente. Lo único intacto era la cabeza de Naraku, y ni una sola parte de todo el cuerpo estaba intacta, y el cadáver del demonio separado se descompuso rápidamente y la sangre del demonio se convirtió en un charco de sangre. Había un olor fétido, y debajo de la cabeza de Naraku, conectado al cadáver del demonio en descomposición, se veía muy aterrador y repugnante, y un corazón seguía latiendo en su pecho. Cada vez que late, el lugar conectado a la carroña arrojará un rastro, y al mirar este corazón, los ojos de Naraku brillaron con intención asesina. Araña fantasma, no puedo imaginar que tu corazón enamorado de Kikyo sea tan fuerte, esto va a morir conmigo. El corazón parece ser capaz de entender el habla humana, late más rápido y más fuerte, cada latido hace que Naraku sea un punto de dolor, Naraku se burló. Después de hablar, los ojos de Naraku brillaron con una luz roja, y el cadáver del demonio en descomposición fue succionado por él, formando un monstruo carroñero, y selló temporalmente el corazón que latía para cortar la conexión con el cuerpo del demonio. Arrastrando su cuerpo podrido, Naraku salió de la cueva y devoró y fusionó frenéticamente al Joukai en el bosque. Fire Spirit Mountain es un territorio de monstruos, hay un volcán en la montaña, y en el volcán vive un monstruo, este monstruo es un caballo. Con una melena roja, un cuerpo blanco como la nieve y llamas rodeadas por cuatro cascos, puede elevarse en el aire, extremadamente rápido, conocido como el caballo demonio Ian-Off. Cuenta la leyenda que este caballo elige al amo una vez en su vida, y el que no es fuerte no puede ser sometido, y aquellos que obtienen los cascos de llamas pueden ser invencibles en todo el mundo de los demonios. En este momento, debajo de la montaña del espíritu de fuego, había un grupo de monstruos peleando, y los cadáveres de monstruos estaban por todas partes, y todo el pie de la montaña del espíritu de fuego estaba lleno de cadáveres de monstruos. No es exagerado describirlo como cadáveres por todo el campo y ríos de sangre, y en una roca antes de que los demonios se desgarraran, una llama de cuatro pezuñas rodeada, un caballo blanco como la nieve, un par de ojos rojos miraban al abajo, este caballo es Ian-Off. Solo un yokai puede entrar por sus ojos, este demonio tiene una lanza en su mano, llamada fantasma del purgatorio, no muy poderosa, pero llena de ferocidad. No hay accidente, la victoria final es este fantasma del purgatorio, Ian-Off apenas puede reconocer al señor, en el momento en que el fantasma del purgatorio está a punto de montar el Ian-Off. Ian-Off de repente miró hacia el cielo, y el fantasma del purgatorio también miró hacia arriba al mismo tiempo, y en el aire, un joven vestido con cabello blanco y azul miraba hacia abajo con indiferencia. El fantasma del purgatorio frunció el seño y levantó su lanza. Chico, ¿quién eres? Atrévete a molestar al tío Ben en el caballo. El joven no miró al fantasma del purgatorio y miró a Ian-Off todo el tiempo, y Ian-Off sintió un poder aterrador en el cuerpo del joven. Bajo esta fuerza, Ian-Off ni siquiera podía mover su cuerpo, como si mientras se moviera, alguna fuerza aterradora lo tragaría. El joven seguía sin responder, el fantasma del purgatorio estaba enojado, saltó y apuñaló con una lanza al joven. Pequeño fantasma apestoso. Un medio demonio se atreve a ignorar al tío Ben. Muere. Al ver que la lanza estaba a punto de perforar el cuerpo del joven, el joven giró lentamente la cabeza, sus ojos fríos recorrieron al fantasma del purgatorio y su mano izquierda se levantó lentamente y se convirtió en una garra hacia el fantasma del purgatorio. Un rugido de bestia que hizo temblar el cielo explotó repentinamente, el sonido fue como un trueno, impactando a 10.000 demonios, el cuerpo del fantasma del purgatorio tembló repentinamente y el poder demoníaco alrededor del cuerpo abandonó el cuerpo, hacia la palma de la mano del joven. El fantasma del purgatorio estaba conmocionado, su rostro estaba pálido, la palma de la mano del joven era como un agujero negro y la enorme fuerza de succión casi succionó el alma del fantasma del purgatorio. El joven solo absorbió un poder demoníaco en un abrir y cerrar de ojos, como tirar basura, el joven agitó la mano y el fantasma del purgatorio fue arrojado por la fuerza invisible. Los ojos rojos de Ian o Off estaban llenos de miedo, y en ese rugido de bestia, sintió el aliento de la muerte, que era una supresión absoluta, por la supresión de la línea de sangre. Con esta voz, si no se rendía, moriría absolutamente sin un cadáver, y el casco de Ian, que ya era fuerte y el señor, ni siquiera tenía un rastro de resistencia, y su cabeza era altiva debajo. El joven descendió en el aire y desde que apareció no dijo una palabra y sometió los cascos calientes. Caminando hacia el cuerpo de Ian o Off, el joven tocó su melena y comenzó suavemente. En el futuro, seré tu maestro, recuerda mi nombre, Lifan, rey demonio devorador del cielo. En este momento, Lifan había viajado la mayor parte del tiempo mundo, y habían pasado veinte años, durante los cuales vio al abuelo de Maitreya y la maldición que Narakuri había puesto. Vi al monje de corazón blanco, pero también vi al manantial sagrado, en los veinte años de viaje, ha luchado contra muchos famosos monstruos, y también mató a muchos monstruos danlinos. Con la batalla de Lifan, hay una leyenda de él circulando en el mundo de los demonios, la leyenda de un gran monstruo, nadie sabe de dónde vino, solo que tiene el cabello azul, viste de blanco y tiene la capacidad de devorarlo todo. La gente envía apodos, rey demonio devorador de cielos. Sin darse cuenta llegó a la montaña del espíritu de fuego, vio accidentalmente el Ian o Off, Lifan todavía estaba dudando si aceptara el Ian o Off como montura, si lo hacía, ¿qué haría el chico blanco en el futuro? Sin esperar a que decidiera, Ian o Off lo encontró, Lifan quedó atónito y accidentalmente exhaló un rastro de poder devorador, lo que hizo que Ian o Off lo sintiera. Y el fantasma del purgatorio que no sabe si está vivo o muerto todavía hace un movimiento sobre sí mismo, como rey demonio, Lifan ya tiene la mentalidad de un rey demonio, el poder de un rey demonio, y no puede ser provocado. Con una inhalación casual, succionó el poder demoníaco del fantasma del purgatorio, pero no esperaba que Ian o Off en este momento realmente se reconociera a sí mismo como el maestro, y Lifan solo podía tomarlo con la tendencia. Montado en el Ian o Off, Lifan se dirigió hacia la ubicación legendaria de los inmortales del este, la velocidad del Ian o Off fue muy rápida y barrió una montaña en un abrir y cerrar de ojos. Inmortales orientales, las leyendas han venido del misterioso oriente, con artes inmortales, cuando escuchó la noticia por primera vez, Lifan pensó en los cultivadores inmortales de Waxia. Después de 20 años de viaje, se dirigió hacia el este, solo con la esperanza de encontrar la ubicación de Waxia, pero lo que lo decepcionó es que parece que no hay Waxia en este mundo. Ni siquiera occidente, algunos son solo el periodo de los reinos combatientes de Japón, fuera del continente, es un mar, no importa como vueles, siempre regresará al punto original. Parecía que solo había un continente en la tierra, lo que hizo que Lifan se sintiera muy extraño, y finalmente escuchó una noticia relacionada con Waxia, por lo que Lifan decidió echar un vistazo. Montaña Tao Yuan, cuyo nombre real se desconoce, hace 200 años, apareció de repente un joven vestido con una túnica taoísta, plantó un melocotonero en la cima de la montaña y lo llamó Tao Yuan. Este Daotong es extraordinario, con una fuerza nada menor que la de un monstruo intermedio, y tiene una calabaza en la mano, que puede absorber a las personas y convertir en alcohol a quienes las inhalan. También hay un bastón con forma de ratán, que es un objeto de trampa para que el enemigo lo atrape vivo, y este joven se llamó a sí mismo el Taoxiano después de establecerse en la montaña Tao Yuan. Debido a la existencia de los inmortales melocotones, los aldeanos debajo de la montaña estaban protegidos por él, ningún monstruo se atrevió a venir y dañar a los aldeanos, y la aldea vivía y trabajaba en paz bajo la protección de los inmortales melocotones. En este día, debajo de la montaña Tao Yuan, municipio de Tao Yuan, apareció la figura de Li Fan, una persona y un caballo estaban en el aire y miraron el municipio de Tao Yuan. La mirada se posó en la montaña Tao Yuan, Li Fan no dijo una palabra, montó el lien o of y aterrizó en la cima de la montaña Tao Yuan, simplemente cayó, un anciano con huesos de Dao del viento de hadas. Con una muleta en una mano y un revés a la espalda, dijo con una sonrisa, tienes amigos de lejos, no eres feliz. Li Fan se sorprendió cuando escuchó esto, esta persona es de hecho de huaxia. Para confirmar la identidad de la otra parte, Li Fan sonrió y saludó al anciano, tómate la libertad de molestar, los amigos taoístas me perdonan. La cara originalmente sonriente del anciano, después de ver el saludo de Li Fan, toda la persona se congeló, doscientos años. Han pasado doscientos años. Esta etiqueta, esta acción. Todavía puede verlo. Sin embargo, no fue solo la etiqueta lo que lo sorprendió, sino también el amigo taoísta de Li Fan. Este título lo hacía parecer regresar a la puerta de la división y una frase que solía decir al recibir invitados. El cuerpo tembló, señalando, Li Fan, tú, tú. Li Fan confirmó que la otra parte, como él, era de huaxia. Cuando conoces a un anciano en otro país, puede ser que los amigos taoístas olviden el camino de la hospitalidad. Li Fan asintió en agradecimiento, entró en una habitación con el anciano, personalmente preparó una taza de té para Li Fan y el anciano habló. No sé cómo se llama Xiao Zhou. Li Fan se sorprendió cuando escuchó esto. Tomó silenciosamente el té, lo bebió suavemente y su corazón ya se había puesto patas arriba, Senyuan Si. ¿Quién es ese? El antepasado de la tierra inmortal. El estado no es más alto que San King. El anciano frente a él se volvió. Resultó ser su chico subordinado. Resultó ser el chico bajo él. Gran trono inmortal de Senyuan, fue grosero, y bajo Li Fan. Li Fan tomó otro sorbo de té y un destello de desdén brilló en los ojos del anciano de King Yui, pero no lo demostró y aún así habló en armonía. Presumiblemente, los amigos taoístas deben estar aquí por mi identidad. Li Fan tampoco dijo tonterías, ni fingió que los antiguos habían hablado, y dijo. Sí, este mundo es muy extraño, parece que solo existe este continente. King Yui quedó atónito por el cambio repentino en el viento. Y luego dijo. El anciano ha estado aquí por más de 200 años y también ha comprendido este espacio. Li Fan de repente levantó la cabeza cuando escuchó esto. En términos de percepción, Li Fan sabía muy bien que definitivamente no era comparable a la otra parte, y las palabras de la otra parte llamaron a este mundo un espacio. Li Fan no habló, miró en silencio a King Yui, King Yui pareció ver lo que Li Fan quería decir y dijo lentamente. Si adiviné correctamente, este espacio es el espacio que se separó de la desolación de la inundación debido a la batalla de los santos durante el gran tribulación de los dioses en aquel entonces. Li Fan frunció el ceño. No sé cómo regresar. King Yui negó con la cabeza. El anciano ha estado buscando un camino de regreso durante 200 años, pero nunca lo ha hecho. Lo encontré. Los dos hablaron durante mucho tiempo, compartiendo y discutiendo sus especulaciones entre sí, pero no había forma de volver atrás, desde dejar este espacio, a las cosas interesantes de Hong Desolation, al asunto del cultivo. Li Fan escuchó de repente, King Yui resolvió muchas cosas desconocidas y también dijo mucho sobre la tecnología del siglo XXI, y King Yui la escuchó una y otra vez. Cuanto más hablaban los dos, más se enamoraban, e incluso adoraban el mango y se convertían en hermanos. Wu King Yui dijo que él era originalmente el niño que guardaba el árbol frutal de ginseng. Cuando estaba aburrido, porque estaba ávido de fruta de ginseng, secretamente injertó la rama de melocotón de 3.000 años de antigüedad con la fruta de ginseng, con la esperanza de cultivar un árbol espiritual que combine la fruta de ginseng y el melocotón. Aunque el cultivo fue exitoso, también dañó el árbol frutal de ginseng, y Shen Yuan Xi se enfureció cuando lo supo, y el árbol frutal de ginseng ya dañado resultó aún más herido. En un ataque de ira, fue golpeado en la grieta espacial, vino a este mundo por error y no se atrevió a regresar, por lo que sólo pudo encontrar una montaña y plantar un melocotonero injertado. Considerado un melocotonero inmortal, vivió más de 200 años, y aunque el melocotonero injertado tuvo éxito, el fruto fue un gran fracaso. La fruta de durazno está madura durante 100 años. La fruta de durazno madura tiene 5 características, cada vez que madura 9, King Yue se llama fruta de rostro humano, después de que la gente come, sólo puede retrasar el envejecimiento y mejorar un poco el cultivo. Puede ser la disposición del destino, King Yue tiene una imitación de una calabaza de oro púrpura en su cuerpo, aunque el poder no es tan poderoso como el de la calabaza de oro púrpura, pero la habilidad que debería tener la calabaza, especialmente con la fruta del rostro humano como material, inhalada en la calabaza, puede purificar la esencia de la fruta del rostro humano, cada 9 frutas del rostro humano, impulsadas por el maná, pueden preparar 3 copas pequeñas de vino. 1 copa de vino puede mejorar el cultivo durante 10 años y aumentar la vida útil de un año. Li Fang vivió durante 3 años, discutiendo con King Yue todos los días, sentándose juntos en su tiempo libre para ver subir y bajar las nubes, y los dos también eran maestros y amigos, y ganaron mucho el uno del otro. La fuerza de Li Fang también ha entrado en la etapa intermedia del gran monstruo, que es equivalente al reino inmortal celestial, el cielo devorador todavía está durmiendo y su respiración se ha vuelto más feroz y violenta, y tomará décadas despertar. Li Fang también había dominado la técnica de devorar el cielo y la ayuda, y sin usar el poder de devorar, Li Fang podía derrotarlo en mil movimientos incluso contra el rey Douya. Hoy Li Fang planeaba irse, King Yue no retuvo, el dao de Li Fang era diferente al de él y sabía que Li Fang dominaba al dao de la devoración. King Yue estaba casi muerto de miedo, pero conocía muy bien el horror del dao devorador, una existencia así debe ser amigada. Para irse, King Yue no dudó en regalar grandes tesoros, solo esperando que cuando Li Fang pudiera irse algún día, no se olvide de él, el hermano mayor, esta es una gran apuesta. Al salir de la montaña Tao Yuan, Li Fang montó en Ian Off, jugando con una pistola larga en la mano, el cuerpo de la pistola tenía forma de dragón de color rojo sangre, la boca del dragón estaba enojada y la punta de la pistola escupió desde el boca de dragón, como lengua de dragón. El nombre, dragón de sangre, fue obtenido accidentalmente por King Yue, y la lanza del dragón de sangre era excepcionalmente dura y afilada, y de ella emanaba poder de dragón. Li Fang tiene un extraño amor por las armas de mango largo, especialmente la alabarda de Fang Tian. En sus palabras, un hombre de verdad. Más extenso. Li Fang. Está practicando la técnica de la bestia demoníaca devoradora del cielo, un cuerpo de poder demoníaco inyectado en la parte posterior del arma, la pistola del dragón de sangre es como convertirse en un dragón real y hay una leve sensación de romper el arma. Sentado con Ian Off, con la forma de devorar y la lanza del dragón de sangre en su mano, ahora se puede decir que Li Fang es invencible, y en todo el mundo de los demonios, puede caminar de lado. Lo único que asusta a Li Fang es el inframundo, el inframundo, el agua débil de Onkmen es el agua del límite, lo que hay en las profundidades del inframundo, nadie lo sabe, pero el inframundo definitivamente no es simple, Li Fang tiene un sintiendo que quiere dejar este mundo, el inframundo es definitivamente el único avance. La lanza del dragón de sangre pertenece a un arma mágica, luego de ser inyectada con poder demoníaco, cambia de tamaño a voluntad, y también puede incorporarse al cuerpo y concebirse con su propio poder demoníaco. Por supuesto, Li Fang no dudó en entrar en el cuerpo y fue concebido con el poder demoníaco devorador del cielo de su propio atributo devorador, y después del cultivo del poder devorador, el dragón de sangre se volvería más poderoso y también producir la capacidad de devorar. El reino Kaga es un país pequeño, y el señor Kaga siempre ha soñado con anexar países vecinos y convertirse en un país grande con el que nadie se atreva a meterse, e incluso ha cooperado con Youkai. En la frontera del país Kaga, Li Fang sintió que había un gran avance en el cultivo, por lo que casualmente encontró una cueva y dejó que Ian Oof protegiera el Dharma, y se apresuró a abrirse paso con todas sus fuerzas. El reino inmortal celestial no es el límite de Li Fang, y no estará satisfecho con esto, el reino inmortal celestial es un verdadero inmortal, siempre que llegue el verdadero inmortal, puede saltar de la reencarnación. El reino inmortal verdadero es equivalente al rey demonio de este mundo, y el rey demonio es el polo de este mundo. Hasta ahora, en todo el mundo de los demonios, Li Fang nunca ha oído hablar del nacimiento de un nuevo rey demonio. El título de rey demonio devorador de cielo, Li Fang en realidad no es digno de ese nombre, hablando correctamente, demonio devorador de cielo es más apropiado. Es solo que los monstruos que lucharon con él, ya fueran monstruos superiores o grandes monstruos, fueron derrotados en sus manos, y podían derrotar a los grandes monstruos, y todavía eran muy fáciles de derrotar, y sin duda tenían la fuerza del rey demonio. Por lo tanto, Li Fang obtuvo el título de rey demonio, que no fue su autoproclamado, sino que salió de la boca del monstruo después de luchar contra él. En el Dantian, uno cuenta dorada exuda el poder de devorar, esta es la píldora demoníaca de Li Fang, y también es la residencia temporal del alma de la bestia devoradora del cielo. Durante más de 20 años, Li Fang ha estado transformando constantemente el poder del demonio a través del demonio Dan, y el poder del monstruo absorbido por el cielo devorador ha sido transformado casi por completo por el poder del monstruo que se alimentó con su cuerpo. Li Fang sabía muy bien que mientras transformara el 1% restante en poder demonio devorador del cielo, podría impactar el reino inmortal verdadero. En el avance total de Li Fang, la transformación del poder demoníaco fue más rápida, protegiendo el King Ming de la plataforma espiritual, y el corazón de Li Fang estaba sin ondas. La retirada de Li Fang es de 20 años, y la transformación del poder demoníaco se completó hace 10 años, impactando el verdadero país de las hadas, y Li Fang tardó 10 años. Varias veces estuvo ansioso y casi dio a luz a un demonio del corazón, pero la forma de devorar era demasiado dominante, y antes de que el demonio del corazón se formara por completo, el alma de Li Fang se convirtió en una boca grande y devoló al demonio del corazón. El demonio del corazón al que todos temían, pero frente a Li Fang, se convirtió en el alimento para el avance. En el momento en que Li Fang atravesó al inmortal verdadero, el mundo entero surgió repentinamente y el cielo tronó de repente. Li Fang levantó la cabeza y dejó escapar un rugido de bestia que hizo temblar el cielo, y una bestia gigante que protegió el cielo surgió de Li Fang Tian Lin, mirando al cielo y a Li Fang al mismo tiempo que un rugido que hizo temblar el cielo. El rugido sacudió las nubes y los monstruos de Fang Yuan, en este rugido de bestia, se arrastraron hasta el suelo, con sus cuerpos temblando constantemente. El miedo del alma hace que los monstruos no se atrevan a moverse, este es el rugido del rey, el rugido del rey demonio, el arrodillamiento de los monstruos, esta es la marca que los monstruos han transmitido de generación en generación y están grabadas. En el alma del linaje. A partir de hoy, el mundo de los demonios finalmente produjo un rey demonio, el avance de Li Fang, hay alegría demoníaca, hay tristeza demoníaca, la alegría es que la raza demoníaca finalmente tiene un rey para gobernar, lamentablemente, el rey demonio vino al mundo. No sé qué tipo de tormenta sangrienta se provocará, y hay monstruos más ambiciosos que desdeñan al rey demonio. No conozco el rumor que se difundió de que este rey demonio fue logrado por el jade de las cuatro almas que desaparecieron durante cuarenta años, y Li Fang no sabía nada de esto. Después del avance, Esuajor Windehaven también se despertó de su letargo y entró en el periodo de crecimiento, su fuerza era más de cien veces más fuerte que la de su infancia, y bajo el poder de Esuajor Windehaven, Li Fang acaba de atravesar el reino inmortal verdadero. Y entró directamente en la cima de los verdaderos inmortales. Si no fuera por el cuerpo físico de Li Fang, no podría soportar demasiado poder demoníaco devorador de cielo, Li Fang podría ingresar directamente al reino de Aludo. Fuera de la cueva, Ian Off se tumbó en la entrada de la cueva para saludar. Levántate, salgamos a caminar. Ian Off fue muy obediente, siguió a Li Fang, Li Fang no subió, no ha estado activo durante veinte años y necesita mover las manos y los pies. Si realmente no pudiera encontrar un oponente, Li Fang odiaría pelear, y ahora finalmente se dio cuenta de lo que era, Soledad Invencible. Salir de la cueva, y el bosque estaba lleno de monstruos, al ver venir a Li Fang. Los monstruos ni siquiera se atrevían a respirar, por miedo a causar el descontento de este nuevo rey demonio. Dragon Man, es un monstruo Ian con forma de dragón, Dragon Man es su nombre, cuando escuchó el rugido de la bestia de Li Fang, Dragon Man no solo no tuvo miedo, sino que también estaba muy feliz. Debido a que esta voz le resulta muy familiar, incluso en los últimos treinta años, es la voz de un joven de cabello azul, y también es la voz de su maestro. Aunque el joven no lo aceptó como esclavo, ya lo consideraba un maestro en su corazón, su nombre era Li Fang, el rey demonio devorador de cielo, Li Fang. Li Fang detuvo sus pasos, el nombre del hombre dragón. Es familiar, después de pensarlo, Li Fang sonrió levemente, resultó ser él. No lo he visto en treinta años, tú también te has convertido en un monstruo superior, nada mal. El hombre dragón no esperaba que Li Fang se recordara a sí mismo, y se conmovió hasta las lágrimas. El maestro todavía me recuerda. Li Fang sonrió, el hombre dragón frente a él todavía era un pequeño monstruo hace treinta años, cuando Li Fang estaba viajando por el mundo, la otra parte quería comerse él mismo en ese momento. Por supuesto, la consecuencia fue la paliza de Li Fang, si no fuera por la sensación de que tenía un rastro de poder devorador en él, a Li Fang no le importaría matarlo, un monstruo que se come a la gente, Li Fang nunca cede. Para tener un poco de intimidad con eso a Jorwin Reaven, Li Fang no lo mató, pero cuanto más lo miraba, más familiar se sentía, y después de pensar en la trama, Li Fang finalmente recordó quién era. Es un hombre dragón, y también es un diente roto de hierro con escamas de dragón, que fue engañado por Daokiu y usó sus escamas de dragón para permitirle crear un cuchillo del tesoro para sí mismo. Pero el día en que se hizo el cuchillo, Daokiu quedó colgado y también atrajo a Inuyasa, quien fue asesinado por Inuyasa, y finalmente absorbió un poder demoníaco de Daokiu con un cuchillo hecho con sus propias escamas de dragón. Se convirtió en un cuchillo completo, agarrador de fantasmas, porque las escamas del hombre dragón tienen un rastro de poder devorador y pueden quitar el poder demoníaco de otros, y la espada Kiujiji y los mortales no pueden soportar la cantidad de arrebatos de fantasmas. Al final, cuando luchó con Inuyasa, fue asimilado y muerto por el fantasma, y el fantasma también fue absorbido por el diente triturado de hierro, convirtiéndose en el diente triturado de hierro con escamas de dragón. Li Fang no quería cambiar las cosas en el futuro y dijo a la ligera, hombre dragón, no soy tu maestro. Dicho esto, miró a su alrededor. Dispersemonos todos, no hagamos daño a la gente en el futuro. Después de eso, se dio la vuelta y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y los monstruos se relajaron repentinamente, el aliento del rey demonio era demasiado fuerte y casi murieron aplastados por el aliento. Han pasado 40 años, Li Fang planea ver al monje Baixin antes de regresar, según la trama, Baixin no debería ser enterrado vivo ahora. Fuera del bosque de montaña, Li Fang frunció el ceño, había un grupo de tropas debajo que rodeaban y mataban a 7 personas, como este tipo de asesinato, Li Fang vio demasiado. Li Fang, que no quería tener mucho cuidado, de repente abrió mucho los ojos y miró a las 7 personas de abajo. Resulta que estos tipos están aquí, es correcto calcular el tiempo, estos tipos probablemente murieron en este momento en tiempo.